¿Estás en vivo? ¿Se está escuchando esto, chicos, allá arriba? Hola a todos, bienvenidos. Esto es la previa al streaming del Bailando, che. ¡Mirá esa tribuna! Ya están todos adentro y están todos en la pista porque hoy es noche de sentencia. Hoy dos parejas quedan afuera y este streaming, hoy como todos los martes, presentado por Style Store, donde Zaira Nara se viene a la cabina. Pero antes vamos a recorrer un poco por acá. Te muestro lo que se vive estando en el estudio más importante de televisión de la República Argentina en vivo para el streaming, chicos. La de Nana Feudale, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, mi amor? ¿Cómo andas? Yo pensaba, digo, nunca voy a estar con los chicos del streaming. Pero te nombré el primer día. ¿Qué hace? Te nombré el primer día porque nosotros vemos desde lo que haces vos hasta las caras de Pampita, vemos todo. Tienen una platea preferencial, me encanta eso. Me parece fantástico. ¿Cuándo te venís? Cuando me digan. Yo encantada. Todo lo que sea radio, y esto es radio streaming. Así que, pero con cámara. Yo tengo el corazón ubicado de adentro. Ahora, si te venís, queremos que te rías, como te reís siempre. Sí, me cago de la risa de todos, no tengo ningún problema. Te voy a contar un chiste y te reís. Pero necesito el... Contale. ¿Cómo? Contale. Y mirá, yo si... Mariano de la Canal no es muy gracioso. Uy. Ah, está picante. Desde que es angelita también está picante. Le nada, mirá. Él sabe que yo lo quiero. Lo quiero. No sé, yo si estoy contento, te hago hamburguesa. Y si estoy triste... No, pero escuchame. Tiene la parte de Twitter. Estaba contando el chiste y quiere el Twitter. Sí. Escuchá esto, porque además te lo había hilado. Ahora me va a costar. Si estoy contento, hago hamburguesa. Y si estoy triste, hago puchero. Hoy es malísimo. Malísimo. Mirá como se ríe igual. A ver, y te vas a reír como me gusta. No, suponete, yo hice un curso de electricista. Que lo hice en dos patadas. Y vos sabés que arranqué... Quiero mandarle un cariño muy grande. Quiero aprovechar. Porque a mi cerrajero, de Don Torcuato. Lo esperaron de la vista. Ya ve. Sí, sí. Está bien, está bien. Uy. A ver usted qué sabe tanto. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué quiere saber? Estamos tratando... Uy, nos están rajando. No, no. ¿Qué quiere? Un chiste para que se ríe la enana. ¿Para que se ríe a quién? La enana feudale. A ver. Papá, vos te casaste por iglesia, no por tu culpa. Bien, 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 bien. Se lo fakeé, porque si no, no estamos tan... Se lo fakeé, mandó la enana. Bueno, ahí están los chicos. Vamos, aguante. Programo, vamos, carna. Ah, ¿y vos? Yo soy la hija de Nelly. Sí, la hermana. Está igual. La hermana de Nelly. Nelly, ¿no? La hermana de Nelly y las hijas de Nelly. La señora. Se tirabía una parrilla en olivos que se llamaba la Nelly, que era impresionante. ¿Están ustedes? Ah, pensé que tenía el curro también ahí. No, el curro sí. ¿Cómo está el monio? Impecable, impecable. Ya estamos para arrancar otro programón. ¿Truco? Truco, y siempre hay algo, siempre hay algo. Que no te haga el de la varita porque me deprimo, yo lo he visto 20 veces. A ver, a ver, a ver, acá. Algo de la galera hoy. Mira, sí, mira, mirá, una barraja de... Cartas. Ah, ese no lo hizo nunca, ¿eh? No habíamos hecho una de cartas. Y como ahora estamos esperando una grabación y hay que esperar. ¿Cómo grabaciones? Vamos en vivo. ¿Estamos en vivo? Entonces, vamos en vivo. Editalo, editalo. Bien. Mazo de cartas de póker. Presta atención. Te voy a pedir a vos. Primero voy a hacer una mezcla. Y ahora te voy a pedir a vos que cortes el mazo por donde vos quieras, por donde vos deseas. Cortá. A ver. Muy bien. Ahí, cortaste donde vos quisiste. Nadie te obligó a cortar ahí. Nadie. Ahora te voy a pedir a vos que saques la carta donde cortaste y mirála vos. No me la muestras. A ver. ¿Lo puedo mostrar la gente? ¿Lo tenés? ¿La vieron la carta? No me la digas, ¿eh? Acordátela. Ahora acuérdensela. Guardala en cualquier parte. Y ahora lo que muy difícil es, es empezar a mezclar, a mezclar, a mezclar. Así le sale. Y te pregunto, ¿escuchaste alguna vez decir, mirá, se cayó una carta. ¿Escuchaste alguna vez decir, mirá, me voy a distraer, ¿eh? Que las manos de un mago son más rápidas que la vista. A ver. Quiero que lo comprobé. Mirá, voy a hacer un corte. ¿Viste que una carta se cayó al piso? Pero hay otra que llegó al bolsillo. No, mentira. Sí, verdad. No, mentira, 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 mentira. No, no. Sí, verdad. No. Bueno, hermano. Tremendo, tremendo. Está ingresando Zaira Nara al estudio, ¿eh? Hola, chicos. Hola, Zair. Hola, hola, hola. Ah, bueno, ¿no? Es espectacular, ¿no? Te digo que acá hay arte. Estamos la acción. ¿Cómo estamos? ¿En cuánto venimos, chato? Ya, en breve, en breve. Estamos en vivo en el streaming, ¿eh? Todas las parejas, mirá. Estamos reaccionando a Chris en la pista. Súper bien. Está en la pista, estamos reaccionando a... Uy, guarda con los tortazos, ¿eh? No, no, hoy estamos recatados. No sé, no sé. Para la próxima, ¿hay tortazo o qué hay? Algo va a haber, siempre hay algo. Mirá que hoy viene Zaira, está esperando el tortazo. ¡Papá! Bien a propósito. Cone, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Con fe para esta noche? Sí, sí, estamos con fe. Estamos con fe. Vamos a ver qué pasa. ¿Entrenando para el próximo ritmo? Sí, ya estamos, ya estamos. De hecho, esta semana saltamos en el piso, así que... ¿Cómo que es el diablo? Ay, mire, hay golosinos, todo. Para vos. Yo tengo que pedir para adentro, boludo. Yo tengo que pedir para adentro, si no, no sale. Bueno, que pasemos la instancia que viene. Era para vos. Gracias, gracias. Seguimos, a ver. Coty, vamos, Coty. Compa, ¿qué le parece esa morra? La que andaba bailando sola. Vamos a saber quién se va primero. Bien, espectacular, mejor. Ahí está nuestra compi, Coty. Me están rajando. Bueno, suerte para todos. Dale, vamos, Guido. Ahí sube, Cris. Dale, Tincho. Vamos, vamos, empiézalo bailando. Ya estamos, chicos. Te amo. A vos te adoro. ¿Cómo es el grito? ¡Vamos, Cris! A ver, ¿a quién le gritamos? Al Tirri, grítale al Tirri. ¡Vamos, Tirri! Lo da todo ella. ¡Vamos, Juli Castro! ¡Vamos, Juli Castro! ¿Y Kenny llegó? ¡Kenu! Vamos, para arriba. Vamos, Kenny. Bienvenidos, bienvenida. ¡Saira Nara, chicos! ¿Dónde está, Cris? Bienvenido, Cris. ¿Cómo estás, Sair? Se hacía la que estaba desde temprano, ¿viste? ¿Qué hace, Cris? Ojo que Anita y el bicho me dijo... ¿Qué ocupamos el lugar, Gordi? No, no. ¿Están acá de vuelta? Sí, claro, porque es noche de sentencia, están todos... No, chicos, basta. Dicen que probablemente vuelvan la próxima gala. O sea... Que dicen que va a ser un martes. Uy, la puta madre. Que ellos vuelven un martes. Y que probablemente traigan de vuelta... Uy. Otra vez. Yo me vengo cara a la base ese día, porque ¿para qué voy a perder tiempo? Por la duda. ¿No? ¿Dónde te querés sentar, Cris? ¿Qué gusto que tiene Saira Nara en sus pantalones? Ahí ese pantalón, Saira. Vení con esta cámara que me encanta. Muy stylester. Ah, bueno. Bueno, porque me siento como así, medio un parlante. Muy branding. Ya quería chiviar un parlante. Es espectacular. Porque hoy tenemos... Hoy tenemos parlante Bluetooth, Díaz el primero. Ahora les vamos a mostrar, pero sí, ¿te gusta? ¿Cómo te sentís como un parlante? Me quise sentir... Y como que estás ahí de fiesta. De fiesta, siempre de fiesta. Este programa es una fiesta, chicos. Obvio. Bueno, sentémonos. Tengo que estar desextrañado porque el último programa viene como medio low. Me sentía mal. ¿Por qué? Ah, sí, posta. ¿No se notó? Porque me haría mucho la garganta. ¿No se notó? No, no, para nada. No sé lo mal que me sentía. Posta. Estuve en cama, después tuve que hacer un comercial de 14 horas en cama total. ¿Viste? Cuando decís, no sé, como ibuprofeno, ibuprofeno, y después caí peor. Fingir demencia. Y hoy reviví. Bueno, vamos. Es martes. Porque es martes. Porque es martes de Style Store. Amor. Amor. Siéntense, pónganse cómodo. Me encanta. Vos siéntate ahí, ese es tu lugar. Me encanta, chicos, que tenemos pochoclos y bebida cola. Y bebida cola. La bebida cola a mí me vuelve loco con el pochoclo de Style Store. Tenemos pochocleras seguramente hoy. ¿Sí? ¿En serio? Porque sí, la pochoclera la encontrás en stylestore.com.ar. Desde donde estás viendo el streaming, como todos los martes. Mientras me acomodo por acá, me empiezan a pasar 30.000 hojas. Nos pasan todo el quilombo, porque hoy te digo que la gente quiere saber. Y tenemos 6 cuotas sin interés con Visa y con Master, que es súper importante que estén todos atentos. Si nos estás viendo desde stylestore.com.ar, te van a ir apareciendo. No nos mires en pantalla completa. Porque te van a ir apareciendo todos los relojes, todos los parlantes, todos los descuentos. Ay, qué bueno. De todo lo que podés conseguir hoy. Y ya estamos por arrancar, me parece. Está por arrancar, Marcelo. Ya venimos en vivo. Ahí entra, Marcelo. En la pantalla de América. Hoy Marcelo no sale de atrás, chicos, porque están, como estábamos viendo en la previa, todas las parejas listas para recibir el puntaje secreto de Pampita. Ahora, con este puntaje secreto, lo que vamos a conocer son los que menos puntaje total tienen. Y dos de todas estas parejas que hoy tenemos acá se quedan afuera del certamen. Y probablemente, después de conocer también los puntajes secretos, bailen algunas parejas que ya están en rutina, chicos. Hola, Marian. Hola, Cris. Hola, Cris. ¿Cómo andan, chiquitos? Bien, pero ahora quiero saber quiénes van a bailar. Y lo más loco, Cris, de todo lo que comentaste, es que por primera vez en el bailando no hay duelo. Entonces, quienes van al teléfono lo va a decidir el jurado. Sin evaluar, digamos, otra vez las presentaciones. O sea, no vuelven a bailar. No vuelven a bailar, exacto. Pero esto cambió ahora. Cambió ahora este año. O sea, el jurado tiene que recordar cómo bailó cada uno y en base a eso decir quiénes dos van al teléfono. O en base a quién les cae mejor, porque también eso puede influir, ¿no? Me imagino. Puede ser. ¿Te animás a decírselos? Por supuesto. Yo ya te digo, rompí el hielo el primer día. Ya está. Ahora no me animo a nada. Ahora no te animo a nada. Ya está. No sé, porque viste que acá se encienden las cámaras y uno como que... Igual no nos quieren el jurado, ¿eh? No, sí, no quieren, paren. Porque dijimos eso y Moria nos requiso. No, ayer nos puteó un poquito. Pasa que yo les tiro ahí, ¿viste un sobrecito? Claro, pasa que nos quieren cuando viene la embajadora. Cuando viene la embajadora. Yo hago donaciones. Totalmente. Ahora, también para conocer todos los detalles de la tecnología en esta noche, tenemos a Gonza. Hola, Gonza, querido. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, como siempre, en Style Store tenemos full tecnología, a buenos precios. Gonza nos va a ir mostrando todos los productos que podemos conseguir en esta página. O sea, alrededor de nosotros, aquí en stylestore.com.ar, podés encontrar todos estos productos a buenos precios, beneficios. Y hay un beneficio que se extiende durante toda la noche de hoy. Así es, porque si sos cliente Santander, tenés un 20% de ahorro y 6 cuotas sin interés. Y hay regalo por compra, ¿qué saben qué es? ¿Qué es? El vaso Colmi. Vamos, bueno. Qué lindo. Chicos de Style Store, ¿están por acá o ya se fueron? ¿Es este el vaso? ¿O cuál es el vaso? Quiero saber cuál es el vaso. Tommy. Y les vamos a mostrar ahí. Vamos a abrir la gran primera Big Box. La abrimos antes del aire, ¿les parece? Sí. Sí, porque aprovechemos. Mientras Ángel habla con Marcelo, abríla, abríla tranquilo. Y vamos a ver qué tiene adentro esta primera box, que creo que es un reloj Tommy, ¿no? Ay, mirá, mirá. Mirá lo que es. A ver, a ver, a ver. Impresionante es un reloj. Hay un Tommy original, obviamente, como todo. Sí. Se lo quiero dar a Chris. ¿Te lo puedo dar? ¡Odio, amigo! ¿Este me lo puedo poner hoy? Sí, ponete. ¿Vos no tenés? Sí, tengo el swatch. Ah, me encanta. Bueno, este es un reloj Tommy para hombre, de cuero, pero a mí, ¿sabés qué? Me gusta mucho usar los relojes de hombre. Ah, me lo dijiste. Es un tip que aprendí de vos. Sí, claro. Ah, ¿viste? ¿Te puedo decir por qué? No cambio, entonces. Mirá. No chamulla, Zaira. No chamulla. Dice la verdad. Vení, Joaco. Porque aparte memoria tengo mala. Así que si dije algo y lo vuelvo a decir, es que es cierto. Es cierto. Mirá, mirá el busito que me traje hoy. Es oversize. Me encanta. Las mujeres también usan oversize. O sea, tu novia puede usar el mismo talle que vos. El mismo talle que yo, pero se pone un reloj de hombre y se destaca el reloj. Porque si es un reloj chiquitito, es lo que me habías dicho el otro día. Es como que llama la atención. La remera grandota, el reloj divino. Mientras Marcelo empieza, te cuento que tenés 12 cuotas sin interés en este reloj Tommy Halfire. ¿Quién lo tiene? Ahí está. Acá, a la tic. Estoy tratando de... 12 cuotas sin interés con Visa y con Master. Y si sos cliente de Santander, se te suma un 20% de ahorro y 6 cuotas sin interés. Y además te viene un vaso Inter. Ah, el vaso Inter. Inter de Miami, el de Messi, el rosita. Está buenísimo. Es rellorante eso. Ah, no, ese es hermoso. Es hermoso, recodiciado. Se lo afanó yo yo, Gregorio, el otro día. ¿Solo te viene con este reloj o con otras cosas? Con otras cosas viene también. Yo creo que pagó todo por ese vaso. Por el vasito. Y este reloj... Ah, bueno. Decí que estoy de novio porque este reloj, mirá. Levanta. Levanta. Levanta por sí solo. Levanta, levanta. Le mando un beso a mi novia, a Brendi, que ayer vino el streaming. Ayer vino, yo pensé que hoy volvía, le traje una bolsita de cosas. Mentira. Sí. Ay, me la podés dar a mí. Es fanática de tu marca. Te la voy a dar a vos porque yo pensé, estaban de rojo los dos. Estábamos de rojo los dos con el mameluco. Qué cute. Escuchá, y ahora huele con los labios a lo que le diste. ¿Viste qué rico? ¿Cómo es eso? Es un... Bálsamo. 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 Es como para que te hidrate los labios y que nada, que te los... Te las he hecho a poquitados. Te las he hecho a poquitados. Espectacular. Bueno, chicos, empieza el bailando. Gracias a todos por estar como cada noche, por bancarnos, por estar acá como todos los martes en stylestore.com.ar. Empieza Marcelo. Termina Lam en la pantalla de América. Ya está el jurado listo. Está Moria Kazam con los últimos detalles de peinado. Está Polino con un saco gris que se puso Polino en esta noche. ¿Cómo estamos, Marian? Muy bien, pero estoy preocupado, te cuento. ¿Por qué, Marian? Me lo cruzó a Polino en el pasillo y me dijo, tengo noticias para el stream, dijo. ¿Vos le tendrás que haber dicho buenas o malas? No, malas. Chicos, ¿este chupetín lo chupó alguien o está? Al menos yo. Son cuatro horas seguidas. Pero qué gracia que quedó ahí. ¿Cómo era? ¿Está intacto? ¿Cómo? Ahí está Marcelo. Mirá, vino Zaira hoy, Marce. Hola, Hugo. ¿Estás bien? Bien, Marce, muy bien. Bárbaro. ¿Se llama Hugo? Recién despag... ¿Se llama Hugo? Ya estamos en vivo acá en el streaming, Marce. Muy bien. ¿Qué? Por favor. Marce a punto de venir en vivo en esta noche. Yo perdí el auricular, perdí el retorno. Y Angelito de Fucsia. Una señora que es presidenta y única integrante de mi club de fans, uno. Única integrante, dice. Bueno, Marce que está repasando todo lo que está en el estudio. Ya listo. Él hoy no sale de atrás. Hoy, Marce... ¿Por qué? Porque están todas las parejas. Claro. Che, yo y Marce trajo el tarot, ¿eh? Sí, yo quiero que me hagas. ¿Sabés qué? Estoy re... Como que estoy con terapias alternativas. ¿Cómo son? Está muy bien eso. Contame. Viste que hay épocas en la vida en que uno como que necesita cosas extras. Le quitas acá, chicos. Todo, boludo. Es la edad, ¿eh? Es la edad también. Concelaciones. Todavía me da miedo. No hice. No estoy preparada. ¿Allahuasca? No, eso es ingenierario. Ay, yo quiero hacer. ¿Cuál es? Dicen que es medio turbio, ¿eh? Dice, bueno, tarot. Sí, fuerte. Obvio que es como lo más tranco y registro sacás, chicos. ¿Y te gusta? Mucho. Y ahora tengo una amiga que hace imanes. ¿Por qué te gustó, Zay? Perdón. ¿Imanes? Ah, está buenísimo. Le dije, me duele la garganta. Me dice, ¿cómo no me avisaste? Me ponía los imanes y se los puso. ¿Cómo son los imanes? Es toda una terapia con imanes que yo no la hice, pero la hizo mi amiga a distancia. Y hay otra cosa más, biodecodificación. ¿Hiciste? No hice. ¿Pasa que todos juntos siento? No, pero pará. Eso es presencial, me parece. Vayamos por partes. ¿Dónde te ponen el imán? ¿Cómo es eso? Depende. No, te lo van pasando por el cuerpo, creo. Ok. Te lo van poniendo tipo en la cabeza, en el pecho. Ah, ahí va. Y como que a mí me salieron un montón de cosas a distancia y todo, ¿entendés? O sea, a distancia me dijo que tenía tipo una bacteria. ¿En el cuerpo de ella se lo pone? Sí, pero ella lo hace pensando en vos. No, tremendo. Tipo como el Reiki también, que se puede hacer a distancia. Claro, exacto. O como cuando te curaban el empacho. El empacho. La abuela te cura el empacho y te tira el cuerito, Marian. Sí. Yo tengo una amiga que me cura el ojeo y es a distancia. Marian, ¿vos sabés tirar el cuerito? Sí, por supuesto. Después te muestro. Yo quiero que me tires tarot. Te voy a tirar tarot. ¿Para qué hora? En el prime time. No, ahora porque todavía la gente está ahí como recién, viste, guardando los platos en la alacea. Pero lo trajo sobre todo para saber quiénes van a ser las dos primeras parejas eliminadas. Porque él lo puede ver todo con el tarot. A ver, Marian. Yo acá veo todo. Yo quería que me vea mi futuro, si iba a tener más hijos. Te digo que hasta ayer el chat decían que los que tenían... Empezamos. Venimos, ¿eh? A ver. ¿Estás cómodo ahí? Estoy perfecto. Estoy perfecto. Hasta ayer en el chat decían que los que tenían todas las fichas de irse eran... ¿Quién? ¿Los de OnlyFans? Sí. ¿Holder? ¿Holder? Y bueno, ¿Holder? Porque echó... Echó el coach, puede ser. Sí, bajísimo. Tiene un puntaje bajo. Creo que tiene cinco. Vamos, vamos. ¿Estamos en vivo? ¿Empezamos? Estamos. ¡Vamos! ¡Empieza Marcelo! ¡Empieza Marcelo! ¡Vamos! ¡Buenas noches, América! ¡Hola, Marcelo! ¡Vamos! ¡Martes en este Bailando 2023! ¡Noche de lujo! ¡Noche de gala! ¡Vamos, Marcelo! ¡Ahora cerramos la primera ronda del año! ¡Y hoy comienza la sentencia con este leccaso que tenemos acá! ¡Están todos! ¡La pareja se van a recibir! ¡Y voto secreto de la señora Pampita! ¡Pobre! ¡Y a pedido del jurado! ¡Van a quedar dos afuera del certamen! ¡Oh, no me digas! ¡Pero bueno! ¡El jurado dijo que hay que sacar a dos y acá manda el jurado! ¿Ven? ¡Ya lo mandás en tu casa y ya está! ¡Señoras y señores! ¡Vamos a tener el voto secreto en el día de hoy! ¡Sabremos cuáles van al teléfono! ¡Son los cuatro peores puntajes en este martes! ¡Acá está todo el elenco! ¿Quiénes serán? ¡Los cuatro peores puntajes van a ser sentenciados! ¡Este año el jurado va a salvar parejas de a uno! ¡No se van a apuntar a deliberar nada! ¡Acá no van a bailar ellos tampoco otra vez! ¡No, no! ¿Estudiaste para el final? ¡Ah, sí! 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 Si no lo sabemos no importa! Yo lo tengo acá, ¿eh? Los dos van a quedar eliminadas. La votación se va a habilitar una vez que termine de salvar el jurado. Tremendo. ¡Qué facha que tiene! Una noche impresionante. Vamos a presentar al excelentísimo jurado de Este Bailán 2023. Ayer nos comimos todas las puteadas de Nelly. ¡Fuerte el aplauso para el señor Ángel de Brito! Bueno, Ángel que nos tiene entre Ceja y Saje. Me gusta ese look que mete las zapatillas. ¡Sí, me gusta! ¡Señores, hoy viene y después se toma unas pequeñas vacaciones! ¡Mentira! ¡Mirá vos! ¡Señores, fuertes! ¡Mirá vos! ¡Señora Carmina! ¡Como vos, Zayla, que se va! ¡Hoy metió un look diferente con el pelo! ¡No, ojalá! Yo me voy a París. París, semana que viene. ¡Ven, ven, ven! ¡Ay, ya estás muy bien! Si quieren, les traigo al Pajores. ¿Para París? En Mar del Plata traigo otra cosa de París. ¡Qué quiere! De ratonas traigo al Pajores. No sé, háganle pedido. Si en Style Store tienen todo lo que quieran. Moria, Moria de Verde. El hombre, qué puteada se lo me va a venir ayer. Fue tremendo. Todos nos ponemos la puteada. ¡Señores, fuertes! Entre las dos, somos el señor Marcilo Polino. Bueno, ¿cómo es esta gala? Vamos a tener, acá están las 30 parejas. Acá están 30 parejas que participan del certamen. Hoy dos, lamentablemente, van a quedar afuera. Sí, sí, lamentablemente. Dos, pero no es el susto. ¿Qué pasa? Se quejan. La rebelaron. Pero es algo que ya lo hemos hablado, primero. Y otra cosa que también puede ser que sea sancionable en el día de hoy, lo quiero decir, es que los coaches, algunos de los coaches, no hayan venido a esta gala. ¡Oh! Porque ahí también puede ser que algunos sean sancionados. Pero la gente tiene vida, Marcilo. ¿Qué pasa? ¿No escuché? Bueno, pero es parte del certamen también esto. Pero que uno tiene que estar toda la semana, porque ponele que el coach hoy tenía algo importante. ¿Vino ayer? Yo lo que les quiero decir es que... No, ayer bailaron solo tres parejas. Y bueno, pero ayer estaban citados para la... Es verdad, estaban citados. Hay dos parejas que lamentablemente hoy se van a ir del certamen. Así que vamos a ya entregar el voto secreto de la señora Pampita. Así que vamos a ver. Acá están las 30 parejas. Gala hoy. De eliminación. Y tres van a ir al teléfono. Primera vez votación telefónica que es la Patrasia de América. Que dos parejas se van a ir, lamentablemente, 30 en el tono con mucha ilusión. Y dos que se van con esa ilusión. Se termina la ilusión. Chicos, la primera sentencia de esta temporada. Señores, vamos a ver. Yo creo que prefiero no entrar antes de irme en la primera. Sí. O no. Es una manchita. Te fuiste primero. Bueno, creo que prefiero primero que segundo. ¿Sí? Por lo menos sos el primero. ¿Quién no decidió? No lo sabía. Es conjunto con la producción. Perfecto. ¿Vos lo decidís? No, yo no, ni idea. Yo llevo acá y me entero cuando paso ahí atrás. Me dicen, pasá, dale. Parate ahí. ¿Entendés? Y entonces, ¿qué sería? O sea, hoy, suponiendo, de las parejas hay tres que van al teléfono. Exactamente. Y el jurado va a salvar en función de lo que vio la vez que bailaron ese único día. Así que van a continuar por lo que ellos decidan. O sea, que no los van a ver bailar nada por la cara, por ahí. Le dicen, no me gusta cómo tenés. El pantalón te queda corto. Sería válido si quieren decir eso. Es lo que nos contaban recién los chicos, cambiaron las reglas. No hay más duelo. Pueden decir lo que quieran. ¿Pero nunca va a haber duelo? ¿Y en la final? Lo que pasa es que... Y capaz que sí. Quizá en la final sí. ¿Chequeado? Sarasa. Todo chequeable. Ahí, chequeable. Bueno, nos parecía que era muy reiterativo. Perfecto, listo, perfecto. Yo lo banco, ¿eh? Es verdad, a mí no me gustaban los dueles. Ya era hora, está bueno cambiar. ¿Y quién tiene razón? La producción. La última palabra la tiene. Vamos a conocer entonces el mundo secreto para la primera pareja de esta noche. Los salvados se ponen a su casa. O sea, ya les digo que se ponen a su casa, les tienen que quedar. Hermoso. Los otros se tienen que quedar a soltarse. La atención en el estudio que hay, ¿eh? La votación del jurado, a ver si son salvados o no. Votación. Puntaje secreto para la pareja número 28. A ver. Para la señora Lourdes Sánchez. A ver. ¿Qué bailó ayer? Muy bien, la rompió toda. El mejor puntaje de lo bailando. Bailaron, ya es espectacular ayer. Veintiséis puntos. Puntaje más alto, tremendo con lo del carnaval de corrientes. La rompieron. Impresionante. Y dijo una cosa que para mí es clave. ¿Qué? Me fue muy bien sin haber ganado el certamen. Sí. Todos los que ganaron se hicieron percha acá. Uuuh. La verdad que lamentablemente. No, y algunos, ¿dónde están? Uuuh. ¿Dónde están? La mole, mole, mole. Ya, Flor Viña ganó. ¿Te acordás? El bicho de ganita. Claro. Hay varios que ganan. Bueno, porque también para mí los que ganan son personas que están como... Uy, se picó, se picó, se picó con el bicho de ganita. Salvo ellos. Salvo ellos. Pero hay algunos que no sé. Hay algunas excepciones. Sí, me acordé. ¿Quién es? ¿A quién? ¿De quién? Y me acuerdo de la mole. La mole es de San Gordova. Le mandamos un beso a Fabio, la mole, mole. Vamos, Pampita ganó, chicos. Pampita ganó. Carmen Barbieri ganó. No, por eso algunos, díjalo. Pero a ver quién es San Marcos. Carmen Barbieri está trabajando. Le va a bárbaro. La mole, ¿dónde está? La mole, ¿dónde está? La mole, era el único. El tema era la mole, ¿dónde está? Era él. Bueno, le mandamos un beso y después me va a salir a putear a mí. Vamos a ver, señores. Lourdes Sánchez, Nico Villalba. Y no vinieron las maestras hoy del colegio de su hijo, nada. No, no podía. Ayer muy, muy, muy botona, porque yo creo que para mí... Sí, la verdad. Sí, quedé muy botona. Lo hacemos todos cuando decimos, el otro día elige a todos los padres. Yo en el día del maestro, vamos a decorarle toda la sala a los maestros y me agradecieron. Entonces, eso lo hace de botón uno. Sí, sí, sí. Lo admito, lo admito. Bueno, la próxima traigo a las mamis del jardín. Perfecto. Son bravísimas. Ah, perfecto. Muy bien. Bueno, señores, queremos conocer a las mamis. Bueno, atención, señores. Seguimos un voto secreto para Lourdes Sánchez, Nicolás Villalba. Y tiraron 26. Acá no se sabe cuál es el puntaje. ¿Con cuánto se zafa hoy? No se sabe. ¿Eh? No, todavía no. Vamos viendo. Está todo como medio verde todavía. No se sabe. Bueno, de la primera gala. Se va armando sobre la marcha. Vamos a esperar. Bueno, señores, Lourdes Sánchez, Nicolás Villalba, 26. Y el voto secreto. ¿A qué cámara estoy? ¿Usted la señal? ¿Tengo alguna? Sí. ¿Alguna? Está toda esa parada. No, 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 no. Otro secreto, papita, son... ¡10! Vamos, impresionante, ¿eh? Bailó muy bien Lourdes Sánchez ayer. Lourdes Sánchez. Se llevó el mejor puntaje entre los 28 mejores del Bailando. Ya tienen dos pasos hechos en el certamen, por pasar de Adoyan, que es tremendo. Ahí está toda la gente hoy. Vamos, creí que no los saludé, todos los amigos del... ¡Hola, Marcelo! ¡Saira! ¡Saira Nara! ¡Marce! ¿Qué haces? ¿Cómo va? Todo medio verde. Desde acá se ve medio verde el tema de cómo están puntuando. Te pareció raro, para mí también. No, medio como que no está muy definido. No, no, está definido, sí lo definió la producción. Pero ponele, ¿en la final va a haber, ahí sí los podemos ver bailar? ¿O eso lo van a ir viendo sobre la marcha? Te pregunta por el duelo, el duelo. ¿Va a haber duelo en la final? Duelo, no. ¿En la final no? No. ¿O no sabemos? No, no, no hay duelo. Nunca más va a haber duelo. O sea, las parejas van a bailar solo una vez el ritmo. Le preocupa esas bailas. Pase lo que pase. En la final no hay duelo. No sé, como que no lo puedo creer. No, 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 no. No, sí, en la final duelo o duelo. No, no, no. Sí, baila. Hay bailes, sí, hay bailes. Bueno, hay bailes, pero los cuartos de final van bailando y van quedando menos. Sí, 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 totalmente. Está preocupada, Zaira, por eso. No, no, yo quiero ir entendiendo. ¿Tenés ganas de bailar vos? No, no sé bailar. Pampita mañana se va a tomar unos días de descanso. Upa. Upa. Sí, ya tenía que hacer una producción de fotos. Y va a ser reemplazada usted que la quiero mañana en el jurado en lugar de Pampita. Bueno. Ah, bueno. ¿Qué se hace tan la canchera, tan la picante, tan la...? Pero pará, yo me hago la picante adentro de la pecera, ¿sabés que ahí...? No, a ver, adentro de la pecera somos todos peces que nos movemos bajo el agua. A mí me sacá de la pecera y necesito que no puedo respirar. Saliendo de la superficie no quiero que se ahogue el pece. Sí, seguro. Me quedo, viste, que le empieza como a mover la aleta de atrás. Y ahí te agarra una Nelly y te tira lo peor que te pongo. No, yo te mando a vos, porque si vos me pones ahí salís a defenderme después. No, yo que te tengo que defender a vos. Y sí, pero si me pones ahí que me van a... Primero Caro me tiene que dar el ok. Los señores acá no necesitan ninguna defensa, o sea, no vienen con defensa. No necesitan ninguno de los cuatro ninguna defensa. La primera defensa que necesito es la del jurado, que ya apenas me siente Ángel me va a churar de costado. Qué aburrido. Caro, hacé algo. Es un plomo, Zaira, no lo traigo. ¡Ay, no! ¡Qué malo! Bueno, no voy a ir. Tengo varios viajes este año, así que ya la tengo reservada. Vos me pedás un llamado, Caro. Trátenmela bien, por favor, se los pido. Si me está tan bárbaro, el primer día que llegué, tortazo. O sea, no me quiero esperar mañana. Déjame tu ropa, Caro, porque a mí me están avisando a último momento. Espero que me entren esos calcio y divinos. Vos podés venir de cine y remera, que rompe todo. Te quiero, Caro. Te voy a cuidar el lugar. Y Ángel. ¿Cómo lo ve, Marce, usted? Yo había pensado en Paula Chávez. ¿Ah, sí? Sí. Y conmigo al viaje, justamente. Ah, Paula, va con usted al viaje. Ah, mira, no puedo venir. Qué picante todo esto, ¿eh? Sí. Me aprenda las reglas, Zaira, antes de sentarse. Sí, sí, por eso va a tener que aprender las reglas. Bueno, por eso estoy preguntando. ¿Tiene idea de lo que es el baile de esta señora Iber? Si no la sabe ni Marcelo. ¿Cómo, cómo? ¿Tiene idea de lo que es el baile Iber? O simplemente una espectadora. Excelente. Pero puede saber, qué sé yo. Para mí sabe mucho. Hola, Zaira Sanceló. Hola, Moria. No, yo simplemente voy a... Es como espectadora. Voy a acatar lo que me está pidiendo Marcelo, que para mí es una oportunidad obviamente única. Voy a cuidar el lugar... Las garras miren y se crean con todo. Estas dos son de terror. Voy a cuidar el lugar de mi compañera, Caro, que de la mejor manera que pueda. Y la verdad es que no, profesionalmente, obvio que no sé nada. Voy a puntuar como una espectadora, como la gente que lo vea en casa. Está bien, está perfecto. La voz del público, Moria. Necesitamos una mirada desde la casa. Está bien, igual ya está decidido, ¿no? Está cuestionando porque arrancamos mañana. Pero me podrían haber avisado con tiempo, por lo menos, no sé, me hacía un vestido, algo. Sí, sí, acá nos avisan todo el último momento. Yo recién me enteré que no iba a haber duelo y para mí era una visita. Bueno, ven, Marcelo tampoco sabía. No, estamos pintados. El único igual que no está contento es Ángel. Voy a suspender el mano a mano que le había prometido. La lleva Barbasol la que más divertía. Bueno, pará, pará. Están tirando sobre el fleje las pelotas. Sí, con Ángel. Bueno, señores, vamos a seguir con el voto secreto. Presenta el segundo voto secreto de esta noche. Yumi, es un poco más. Y yo por favor, solo más. Y yo por favor, hay un montón de variedades. Tamaños y sabores. Los primeros y únicos, ositos, dinosaurios, perritos. Esa capacidad que tenés para responder tan rápido. De verdad, de verdad, muy picante. Ahí está, gracias. Ay, me estaba aturdiendo, ¿qué era? Era el chivo. Ay, chicos, acá solo pasan cosas de Style Store, no queremos escuchar otros PNT. Bueno, hablando de eso, tenemos por acá, mirá ese parlante espectacular, ¿eh? Ah, ese es de locos, lo tenés acá, mirá. Este es un Marshall BT Action 2 White, y hoy tenés 12 cuotas sin interés con Visa y Master. Y si sos cliente Santander, tenés un 20% de ahorro y 6 cuotas sin interés. Regalo por compra, te viene un set de mate de Style Store divino. Chicos, este parlante tiene alta voz, parlante portátil, es el más pequeño de la gama Marshall, y además combina tecnología contemporánea con el diseño icónico de Marshall, a mí es el que más me gusta. O sea, me encanta. Encima es chiquito, transportable. Es increíble. Y lo manejás desde la app. Y si usás la aplicación, ¿no? Es impresionante, es Marshall, la misma. Marshall, perfecto. Aparte, es garantía acá, Marshall. Marshall, es la marca que usan todos los músicos. Y mega estético también. Es espectacular, chicos, porque solamente por estar acá en el streaming en Style Store, y durante mañana miércoles hasta las 23.59, beneficio exclusivo para clientes Santander de 20% de ahorro. Y a eso sumale las 6 cuotas sin interés. O sea, es acumulable, es buenísimo, y lo tenés en este parlante Marshall que de verdad te queda muy pituco en tu casa. Queda ideal para decorar y además tiene unos graves, unos agudos. A mí es de los parlantes que más me gusta. Porque, o sea, obviamente que todos los otros pueden potenciar un montón el sonido y demás, pero yo creo que esto es como un lujo. Lo ponés, ¿no? Este es fidelidad de sonido. Yo probé este. Y además es algo lindo como para tener arriba de... Estético, mal. Sí, re. Como que te suma a la decoración de tu casa. Sí, sí, sí. Qué grande el pibe geek, con toda la datita tecno. Gracias a todos por estar del otro lado esta noche en stylestore.com.ar. Bueno, y atención porque también... A ver, Marcelo nos está hablando. ¿Qué dijo? Bueno, no, si es la semana que viene, es para estar, claro, la semana que viene. Sí, vuelvo, tres días nada más. Ah, bueno. No son vacaciones, es trabajo. Es trabajo, perfecto. Muy bien, señores. Estaba debatiendo temas a gran hora. Vamos a ver, Brian Sarmiento y Soledad Bayona. Suale que la rompe también. Voto secreto para Brian Sarmiento, de Pampita. Brian Sarmiento y Soledad Bayona tienen 25. El voto secreto de la señora Pampita para ellos es un... ¿Con cuánto se pasa esta noche? El voto secreto para ellos es un... ¡10! Muy bueno, espectacular. Brian Sarmiento entre los mejores. Brian Sarmiento y Soledad Bayona están entre los 28 mejores. El sernámen. Chicos, les quiero decir a todos los que están viendo del otro lado, que por estar acá vamos a sortear una de las Blue Box de Style Store para todos los que están viendo. ¡Vamos! Tenemos un sorteo espectacular que lo tenemos acá en stylestore.com.ar. Buscás el banner para participar del concurso y tenés que registrarte, ¿ok? Entonces, por algún lado de la página, buscá. Está fácil de acceder, como todos los productos. Búscalo. Te registras por ahí y automáticamente ya empezás a participar de este sorteo que vamos a anunciar ganador el próximo martes. Ok. O sea, tienen todo este tiempo para registrarse. Tienen todo este tiempo durante el vivo, ¿ok? Así que hasta... ¿Vos estás registrado? Tengo que registrarme ahora. ¿Estoy en eso, no? Ya. Yo ya me registré. Stylestore.com.ar. ¿Ya lo hiciste, pibe geek? Yo ya compré. ¿Y qué nombre le pone? Yo pensé que era pibe geek. Que te ponías pibe geek directamente. Pero tenés que poner tu nombre... No, tenés que poner tu nombre de pila. ¿El de documento? ¿Cómo te ponés? Gonza, no sé. Ah, Gonza. Ahí me dicen geek. Geek. Sí, así de uno. ¿De chiquitito? No, 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 no. Cuando me hice el usuario. Ah, me encanta. Adopté ese nombre. Ahí está. Bueno, muy bien. ¿Qué pasó ahí? Chicos, entre los mejores está Maxi de la Cruz, de Uruguay al mundo. La mapeatada. Maxi la rompió mal y es muy divertido. Vamos a la pista. ¿Yo me podré poner una cucaracha ahí para hablar con ustedes? Me da miedo estar ahí. ¿No quieres estar con nosotros? Sí, es mucho más divertido. Bueno, eso hay que decírselo al jurado. Se lo vas a dar todo. Se conocen muy bien ahí. ¿Cómo tienes que enamorada de la bailarina? Acuérdense. Pero ahí no podés hablar todo el tiempo. Yo no sé qué hacer, es donde es. Es como que ¿con quién hablo? Yo estaría hablando con el micrófono en la mano. Marcelo me va a pegar un torneo. ¿Te llevas este? ¿Sabes? ¿Te llevas este? ¿Me pongo este? Claro. Ahí está. ¿Va a decir? ¿Esta panelista corra en la banca? Pero Ángel va a decir callate. Callate. Mejor. Upa, upa. Upa, upamos, eh. Mañana. Uf. ¿Y usted le hizo upa a Fernanda? Sí. Foto, foto me decía. ¿Foto, foto, upa, upa? Ah, hizo la foto. No sabía eso. Sí, qué cosa. Una selfie. Y la vida nos juntó acá. No había redes. Claro, no había redes. Él es Maxi de la Cruz de Uruguay. Bailó muy bien. Y sorprendió. De verdad que hizo un show. Señores, un beso a toda la gente de Tele12. La verdad, un beso grande. Muchos nos esperaban. La vicepresidenta del Uruguay, Beatriz Arquimón, que nos sigue atentamente el programa y quiere mucho a toda la gente del Uruguay. Sí, sí. Y al presidente del Uruguay, Luis Lacazio Pau, también. Gran amigo, grandes, grandes amigos. Felicitaciones. A todos. Bueno, señores. Sí, viene Maxi de la Cruz. La rompe esta vez del jueves acá, así que vamos a hacerlo rápido, pobre. Pero bueno. Y la sonita Camila del Negro, que la rompe también bailando. Y una de las mejores coreógrafas que yo digo que tiene en el certamen. Así se lo digo así. Lo dije esta tarde y quiero repetirlo. Sí. Vino. Acá, la que no vino, la pareja por ahí directamente. Puede ser que no. Directamente vaya a esta noche. No. Van saliendo reglas nuevas. Las jefas de coach me dijeron que vinieron todas. Todas las coach y todos los coach. Yo espero que todos estén parados ahí y no haya una falta. Hay falta. Usted ya está dudando. Pero chicos, de estas reglas, ¿qué onda? Ya cuando la verdad es que se entraba a los labios, hay falta. No le creas. Vinieron todos para saberlo antes. Dígame, ¿qué cuando le dice alguien a su pareja? Dígame todo de una y ya está. Y después vemos. Por ahora, por ahora vinieron todos. ¿Cómo por ahora? Por ahora. ¿Y qué? No, no sé. Yo la veo solita la baila. ¿Y que alguno se pueda ir? ¿Y capaz que una urgencia, algún llanto, algo? Yo yo estaba de viaje por trabajo. Tienes Maxi de la Cruz, Camilo Negro. Tienes 25. Y el voto secreto va a ser presentado acá para Maxi de la Cruz y Camilo Negro por Style Store. ¡Oigan! Vamos Style Store. ¿Qué tenemos? Mirá, tengo unos lentecitos. ¡Ay, qué lindo! Yo dije, yo dije, me quedan bárbaros. Mirá, Marcelo, le tenemos que mostrar el parlante. Ahora. Mirá. A ver. A ver, mostrémoselo. ¿Desde acá? ¿Así? ¿Te lo paso? A ver. ¿Así? Mirá. Sí, mostrémoselo que ahí viene la cámara. ¿Pero vos decís que lo ve? Sí, sí, sí. Mirá el parlante que tenemos. Increíble. Ahí está. Dame un poquito de Marce. Vamos, la embajadora. Te vi, llega con la embajadora a tu casa. ¿Cómo? Que te llega con la embajadora. Ah, sí. Ah, bueno. Mañana voy a comprar el parlante entonces. No te va a llegar ni el parlante ni la embajadora. Un desastre. Un desastre, pero te puedo mandar otras cosas. ¿Qué puede mandar? No sé qué puede mandar. No, los termitos, los vasitos. Un set de mate. Una novia. El vaso de Messi. El vaso. ¿Qué pasó? No sé. Perfecto. ¿Cómo? Arrancó muy bien, Saida. Está muy arriba. No, no sé si muy bien. Está muy arriba. Yo te voy a decir algo. Como que se quiere quedar con el lugar de Pampita. Ni loca. El lugar de Pampita es de Pampita. Y ya me quiero morir del miedo de estar en el lugar de Pampita. Porque la quiero, la admiro y la respeto. Y antes que nadie se lo pregunte a ella. Pero, chicos. Me lo va a quedar muy bien. Lamento decirles que es mucho más divertido estar acá. Claro. Porque acá hablamos todo el tiempo. Todo el tiempo. Ah, claro. Acá no. Acá hay unos... Yo ahí me van a tener que... Acá hay unos silencios que los grillos en un momento se escuchan. Sí, yo lo siento. Acá hay que bancarla, los silencios. Bueno. El voto secreto para Maxi de la Cruz y Campeonito. ¿Qué van a hacer, Maxi, el próximo? Vamos a hacer cumbia. 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 Saltamos, cambiamos totalmente. Totalmente. Me encanta, me encanta. Porque los ritmos de este año, Bollywood, estas cosas que han puesto, que a mí yo no estoy de acuerdo tampoco. Bollywood. 18 ritmos rarísimos algunos que han puesto. Antes, ¿se acuerda que eran todos bailaban lo mismo? Sí, de verdad. Ahora no. Han elegido ustedes 18 ritmos, la verdad, con el gusto de ustedes. No lo escucho bien. Lo había aprobado eso. No me incluye a mí en estas aprobaciones, que son para mí absolutamente lamentables. A mí la jefa de Cruz me dijo, por favor, defiéndanos, porque nos atacan mucho. A mí me da pena que no vinieron. Es cierto que es re difícil que a veces... Bravo. ¿Quién es? ¡Bien! ¿Qué puede pasar de no poder venir? Como yo, que el martes que viene no vengo. ¿Qué van a hacer sin mí? ¿Por qué antes? Estamos extrañadas. ¿De vacaciones lo dijo? No. ¿También a trabajar? Ah. ¿Laburo? ¿A París? ¿A París? Sí. Ah, yo pensé que te iba de vacaciones. No, igual me gusta más ir por trabajo que de vacaciones. Es hermoso laburar de vacaciones, ¿no? Mal. Yo cuando estoy de vacaciones... Viajar de laburo. Siento que me falta algo, ¿entendés? Como me falta la fotito, el posteo, el esponso. ¿La vas a visitar a tu hermana? Sí, no, en realidad quiero que ella venga. ¿Para acá? Para París. Para París. Quiero que ella vaya a París y ella quiere que yo vaya a Estambul, así que estamos como en esa... Negociando. Negociando. En tratativas. Sí, me encantaría que venga porque... ¿Pero irías solita a ella? Y si viene con todos los pibes, me caga el viaje. Claro. ¿Sabés qué necesitas, Sai? Los sobri. Es verdad. Los amo, pero... Sai, necesitas las gafas que tiene el pibe ahí, ¿qué? A ver, pasamelas. De vacaciones. ¿Cómo era la data? Porque yo, viste, estoy como con mucho gasto. ¿Tenés, tenés, tenés, tenés? ¿Unos beneficios tenés con Style Store o no? ¿Tenés Santander Río? ¿Santander Río? Tengo Santander Río. Tres cuotas. Sí. ¿De ahorro? Impresionante. O sea, ¿lo empiezo a pagar cuándo? ¿Cuándo cierro la tarjeta? Nunca entendí eso en mi vida. ¿Cuándo cierro la tarjeta? Tengo una alarma del 28 de cada mes, pero no me sirve de nada. Yo me la puse en automático por las dudas porque dice... ¿Tenés 20 de ahorro y 6 cuotas de regalo? Sí. No, perdón. ¿6 cuotas sin interés? Impresionante. 6 cuotas sin interés, es un golazo. O sea, vuelvo del viaje, ya imprimí las fotos y todavía... Venís, muy cool. Muy cool. Muy cool. Muy canchero. Guido Zafora, chicos, volvemos a la pista. Que la rompió Guido también. Otra de las grandes sorpresas. Es lo que le vino todo el panel de intrusos y no vino nadie. No, bueno, pero estoy preparando otros paneles también. ¿Ah, sí? Otros programas. Perfecto. No quiero que se vaya Pampita. Bueno, está Zaira, perdón. No, no, la quiero a Zaira, pero bueno. Espero que no bailes en los días que me toca a mí, Guido. ¿Por qué no decís Zaira? Adriana. Porque yo tampoco quiero que se vaya Pampita. Me encanta mirarla desde acá, pero bueno. Tenés que decir qué lindo que Zaira tiene una oportunidad así de reemplazar. ¿Usted les quiere decir a todos lo que tienen que decir? Usted ya arranca mal. Que no me gusta que hablen mal de mí, entonces me voy cubriendo para no estar angustiada. Pero pará, no hablé mal de vos. Dije, no quiero que se haya Pampita, no es que no quiero que esté Zaira. Ya se cubre. Y bueno, pero automáticamente decís eso y la gente qué va a pensar. Claro. No, no. La banco, eh. Tengo la mejor con vos, Zaira. A ver, voy a cambiar. Me encanta que esté Zaira. Gracias. ¿Quién está curado, Zaira? ¡Chupamedia! ¡Chupamedia! Tampoco la pavada. Para dos días me da más que eso. No, pero pará, me gusta Zaira como curado. Me gusta por la mirada popular. Panqueque, pero bueno. ¿Cómo? Panqueque. No, porque ya veo que me toca bailar cuando baila Zaira, pero me encanta. Cagaste, cagaste. ¿El panqueque sos vos al final? Hola, Zaira. No, yo te quiero, ya sabés. Yo también te quiero vos. Yo voy a ser muy imparcial. A los que quiero, no me los pongan en los días que la reemplazo a Carlos. A Kenny le pones 10 a Kenny. A Kenny le pongo 10 por más que se tropiece en la escalera. Acá lo que tiene el jurado justamente no tiene parcialidad. Pero ellos son profesionales. Yo vengo a hacer un reemplazo, me sacaste así como, a ver quién está por acá. Bueno, Zaira, que ya está cambiada, Isabela. Bueno, pará. No se puede hablar con tantas mujeres en el cabello. No, aparte vos también sos profesional, Zaira. Es que soy conductora, Marcelo, no soy jurado. No, no, pierde una. Cuando tengas un viaje me llamás también y te reemplazo. Mirá. Tomá. ¿Usted la ve como conductora? Dígame usted. La verdad que sí. Cocina del show, ¿cuántos años? Sí, hemos trabajado con muchos años. Es verdad. Yo no recuerdo haberla visto como conductor. No. Marcelo, me pagabas el sueldo. Si no me veías, eras un... No, tenés un viaje, Marcelo. Bueno, señores. Bueno, felicitaciones porque la verdad la rompiste, Diego. La verdad es tremendo. Bueno, ¿qué próximo ritmo? ¿Cuál va a ser el de ustedes? El pop. El pop. Bailamos. Muy bien. Yo lo veía, este programa 8 horas duraba literal. Empezaba a las 12, ¿no? Empezaba a las 12 y terminaba a las 8 de la noche. Era una locura ese programa. Porque estábamos... Había de todo, ¿sí? Era un loco. Era un loco. Yo hoy creo que me he enterrando. Tendría que hacer consuero. 8 horas, qué locura. ¿Qué ha tenido? Estaba Juli. Tenía... Y fue hace... Hoy tengo 32. Todos los testigos. Las testigos. Fue así. Yo estaba en Telefe y como que me trajeron para... Me llevaron para Canal 13. ¿De una? Yo en Telefe estaba trabajando en un programa con Julian Weig justo a tiempo. Y me dicen, no, vas a conducir, vas a conducir. Pero tenés que bailar. Yo no quería bailar. Y Kenny Palacio. Entonces me hacen bailar. Y hablaron de una cita que hubo entre dos participantes del bailando después de esa cena. El tema es que cuando llegué yo... Me está oliendo la pierna. Cuando llegué yo, se callaron la boca. Ay, claro. Entonces yo pregunté a Kenny. Bueno, intrusos. ¿Usted estaba en conocimiento de esa comida? Después le cuento. ¿En la producción estaba en conocimiento de esa comida? ¿Qué está pasando con Kenny? Yo como lo vi en Instagram, después le pregunté a Kenny, pero bueno, se hicieron los boludos y no. Perfecto. ¿Con quién estaba Kenny? Entre Charlotte y la comida. La cena, Charlotte, Kenny y Fernanda Sosa. Y Coqui. Ah, y Coqui. Ah, para no sabía. Bueno, se agrega alguien más. Charlotte no entiende nada. Bueno, estaban comentando que después de esa cena, uno de los participantes de esa cena le hizo de Uber a Fernanda Sosa. Ah, ¿viste? Con un participante acá del certamen. Sí. Y hay romance. No sé quién es el participante. Pero antes, ese participante en la Breche le tiró los perros a Juli Castro. ¡No! O sea que es un mezclado, cosa que me preocupa. ¿Sabes que Kenny está en todos lados? En todo. ¿Alguien se repasa? Alguien, Kenny no sabe. Sí, sí, Kenny es la rétima intensa. La cara de Juli. No sé, ¿quién? ¿Sale, güey? ¿Será Salwe? ¿Usted se imagina quién es Ángel? No, no, no. Lo hizo tan largo Guido que me perdí. El chip en todo. Bueno, pero Ángel. Síntesis, dale. No, bueno. ¿Quién con quién? Pero pará. Fernanda Sosa con alguien. Fernanda Sosa con alguien, pero no sé quién porque llegué yo y se callaron la boca. Entonces, ¿qué es la no noticia? Sí, lo sabés. No, no me lo dijeron a mí. Me dijeron que lo sabés vos. No me quemés. Te imagino bien. Yo lo que digo es, si vamos a involucrar gente, que sea algo real. Yo no estaba en la escena. Por eso te digo que lo tiene que decir la gente que estaba en la escena. Real situation, please. Para que entienda Arlan. ¿Coki sabe? ¿Coki sabe? ¿Coki sabe también. Y Koki es de tirar, de tirar, de tirar, de tirar, de una. ¿La inicial? No, 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 no sé. Yo lo tiro de una. ¿Con esto? ¡Oh! ¿Se tocó en la nariz? No lo puedo creer. Yo lo veía nervioso, lo veía nervioso. Se va a Coti. Perdón. No, no, que no inventen cosas que no hay. Sí. Claro, todo lo inventan al conejo. ¿Fue algo así? ¿Cómo? No puedo. ¿Por qué no? No entiendo. Se trabo todo. No, nada que ver. Nada que ver. Pero nada, nada que ver. ¿Coki? ¿Vos? ¿Qué? ¿Vos computarías ahora? Lo único que me falta. ¿Vos computarías? No, nada que ver. Nada que ver. Mirá. Hubo un silencio. Se sienten los brillos acá. De más. ¿Quién le hizo de Google a quién? Perdón. ¿Cómo de Google? Uber. ¿Alguien le hizo de Google a alguien? No, de Uber. Para ir a una dirección. No, pero yo no tengo nada que ver. No sé, pregunto, no sé. ¿Fernanda fue así? No. No. ¿Pero saliste con alguien? No. No. Yo recibí... ¿Fernanda decía algo más? Recibí un mensaje de Fer. Ah, perdón, perdón, perdón. Ah, para. Pero para. Pero porque ya es representante, chicos. Sí, está bien. ¿Pero puedo decir o no? ¿Pero puedo hablar? Sí, diga. Es verdad. Recibí un mensaje de Fer el sábado. Si podía ir a sacarme una foto con una hermana de ella, mijo, ¿no? ¿Cómo? 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 No, cada vez más raro todo. Qué raro todo. ¿Coti,oti,oti? ¿Fue a comer? No, no, no fui. Bajo ningún aspecto de sacar una foto con la hermana. Sí, sí, porque no. Si es fan, como dijo ella, sí. Entonces nos va a comprobar si la hermana era fan. No, no, no fui. No quiso, por favor. Te gusta pintar a pasada. Y pase el desgraciado. No, le gusta pintar. El otro día nos invitaste a una fiesta en el camarín. No, bien. Son muy fiesteras, reina. Soy de party. Sí. Perdón. ¿Coti tiene algo para decir? No, de todo esto, no. No, no tiene nada para decir. Vamos, Coti. ¿Te molestaría que su ex vaya a una comida, así, que se haga encuentros? No. ¿Perdón? Yo no tengo ex. Ah, ni recuerda al ex que lo tiene ahí al lado, a dos metros. No, no tengo ningún ex. Vamos, Coti. ¿Sabes qué? Para mí me pasa en mi pasado se borra. Se borra. ¿Cómo? Todo lo que pasó en mi pasado se borra. Ah, eso. Vamos, Coti. Vamos, vamos, vamos. Dijo rígido que no tiene memoria. Chau. Vamos, Coti, carajo. Vamos, Coti. Está bueno eso, ¿eh? Es como que no te quedas. Está vacío. Si no recuerdo, no pasó. Claro, como que chau, sacá. Claro, es como hombres de negro, le borran así la memoria. Lo que veo es que apenas empezaron a hablar, Coti automáticamente se empezó a separar del cone así. ¿Entendés cómo? Ah, 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 ah. Como diciendo chau. No, igual me están metiendo. Qué linda que está con el pelo morocho. Me parece de muy mal gusto, Fernando. Sí, sí, la mejor, pero bueno. Señores, esto es épico. Vamos, es verdad, ¿eh? Usted metió ahí y se alcanza la llave y se alcanza. Todo eso, yo también tengo que la otra profesión, ¿no? No, Guido, ¿qué? Bueno, señores, ¿qué es el pontaje? El próximo ordeno con el corazón de Gop 2000. Me encanta. Señores, el fondo secreto para Guido, o sea, para Juli Pérez, hasta acá tienen 25. Y el fondo secreto para ellos, la verdadita de ella, atención, en esta noche de inclinaciones, son... ¡Bien! ¡Bien! Muy bien, Guido. Bueno, bailó muy bien. No terminé de entender si me quiere o no me quiere. Estoy como la... Voy a deshojar. Te dijo, me parece. Te dijo a vos panqueque y el panqueque fue el al final. No, te puedo decir algo. Para mí, estuviste muy sensible. Estoy resensible. Sí, porque... Me tirás las cartas, porque estoy resensible. No fue dirigido hacia vos, ¿eh? Pero como que es raro que... O sea, pensá para mí también. Para mí no, ¿eh? Para mí no, ¿eh? El amigo que trata de... Para mí fue solamente tipo, ay, no te vayas, Panty. Pero boludo, si iba tres días, no es que se iba el forever. Tanta angustia. Yo... No sé, me parece como que no. Te lo traes a verte acá también. Seguís con el... Juli Castro. Es difícil después llevarlo de las redes a la tele después. Y está muy bien. Y muy bien. Acá todas las familias compartiendo. Siempre, siempre. La fila está fija. Fija. Gracias. Muy bien. La rompió. Muy bien. Diez de Ángel, diez de Mori. Acá es difícil sacar así ese puntaje. No caemos. Todavía no caemos, literal. Gracias. Usted está metida en todo este lío, entre todos estos cruces. No, chicos, yo salté, me metieron en el medio, no tengo nada que ver. Usted no tiene nada que ver. Le saco un moco, el cone. Ah, perfecto. Qué raro todo esto. Qué rarísimo, madre. Hay un nombre oculto. Hay un nombre oculto, totalmente. Ya lo vamos a descular, olvidate. En algún momento lo vamos a sacar. Que van a ser próximo ritmo. Yo no sé si creerle o no creerle, el cone. Cuarteto. Yo no le creo nada. Cuarteto, cupia... En boca de mentiroso, lo cierto, se hace dudoso. ¡Upa! ¡Vamos a ver el puntaje, entonces! Presentados para Juli Castro. No, no, Mariano. Toma su, bueno, tirando frases, rey. Obvio, tengo una para cada ocasión. Tenemos Blue Box de Style Storm. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por ahí? A ver, sácalo, sácalo, pibéic. Ahí viene, Joaco. ¿Qué tenés? Uy, mirá lo que buscabas, Zaira. Ay, chicos, a ver, paren. El parlante Bluetooth, hay de todo en esa Blue Box. Hay cosas, Carmen, me parece a mí. Sí. Y acordate que hoy tenés 12 cuotas sin interés con visa y máster, ¿eh? ¡Epa! Si no veo mal, creo que lo que tenés en tus manos es la colección Charm de Carmen, que mirá lo que son. A ver, pasame, pasame la joyería, por favor. Todo plata 925. ¡No, chicos! Mirá, faltó uno. Ay, se cayó una acá. Ay, qué belleza, por favor. Por favor. O sea, a mí me traen esto y yo me caso. Ay, no, el Shin y el Shan me muero. Encima tiene intercambiables para poner los que vos elijas. Es una cosa de locos. Les quiero contar que son la línea Spirit, que son de plata 925. Los podés mojar, los podés, no sé, lavar los platos, hacer lo que quieras que quedan así de divinos. O sea, nunca se les va este brillo hermoso. Y los podés personalizar como vos quieras. Miren este. Yo, tipo, ya te digo que de una me haría uno como del Shin y el Shan. Acá tenés un arcoiris. Ay, acá un traguito. Bueno, vas eligiendo y le vas sumando todo lo que quieras para contarles, no sé, tu historia, ¿no? Y si haces un regalo, mirá, un chupete. Esa es la que tenías vos que le diste a Brenda. Es la que le regalé a Brenda. Es la que le regalamos a la chiqui. ¿Y qué dijo? ¿Le encantó o no? Le encantó. La usá ya era acá. Chicos, esto es un excelente regalo. Está hablando Marcez ahí. A ver. Se irá, Nara. A ver. Vamos a la pista, chicos. No hay pista, por favor. No escuchamos. El retorno. ¿Le va a poner puntaje bueno a usted por ser amigo? Porque parece ser como que ella no viene. Pero está perfecto que lo haga, si es así. No, me parece que tiene que ser al contrario. Sí, obvio. ¿Para qué ocultarlo? Está bien, está bien. Que me regale un día, yo se lo pido. Me vas a tener que hacer brushing de acá a que sea una anciana. Bueno, todo se va por llegar. Porque aparte me van a sacar, después de que te ponga un 10, no me llaman nunca más. Pero bueno, Caro tiene varios viajes y no me llaman de vuelta, ya sabés que fue por tu 10. Pero te voy a bancar y te voy a poner. Tenemos estos días, miércoles, jueves y viernes va a tener una evaluación. ¿Yo? Claro, al aire. Bueno, va a ser en lo único que voy a pifiarla, en el 10 de Kenny. Pero es mi amigo, o sea, entendeme, es como que si vos, es como mi hermano. Pero el que evalúa a la gente, finalmente, no se evalúa a toda la gente. Bueno, pero ella tiene la mirada del pueblo. Pero yo tengo la mirada del pueblo y el pueblo lo quiere a Kenny. Deseamos todo que la tenga, bueno. Señores, perdón, su bailarina la rompió, que es morena. Lo voy a hacer por la bailarina. Tremendo, vos sos impactante, te digo, impactante. Hermoso, te bailo. Hacía tiempo que no veíamos una chica bailar así. Acá te han puesto al nivel de la grande. ¿Cómo que no? Mirá todos los que hay acá, que bailan, pero que son tremendos. No, pero vos tenés una energía increíble. La verdad que nos sorprendiste a todos. Felicitaciones, morena. Como con años acá. Muy bien, more. Sí, así. Gracias. Una estrellita. Muy, pero muy bien. Menos mal que no vino, ¿sabés qué otra? More, pero la chiquitita morea. La hija Flopita es sobra. Después de lo que pasó ese día, el papá se la llevó. Ah, se la llevó. Me dijo de todo. Pero a mí todos me dicen de todo. O sea, ya no tengo decisión de nada. Todos me dicen de todo. O sea, no manejo nada. Digo, pongan duelo, no lo ponen. Pobre Marce. ¿Plata? Plata, si quiere que me vengas. La nena, chiquitita. Sí, sí, sí. ¿Podrán? Bueno, Kenny Palacios, Morena Sánchez. A ver, Kenchu. A ver. Presentado para ellos por... Sí, está el pastor. Bueno, ¿qué más tenemos? Parlante Bluetooth. Espectacular, ¿eh? Es el que tienen todos. El JBL. Este resiste agua, resiste golpazo. Este es espectacular. Este es uno de los mejores. Está al revés, ¿no? Sí, ahí está. Sí, si llueves, no pasa nada. Es impresionante. Si te lo olvidás en un asado y queda afuera, no pasa nada. Es de locos este parlante. Encima, si sos cliente Santander, tenés hasta 20% de ahorro y seis cuotas de interés. Y el regalo este... El vasito te viene. Quiero ver el puntaje que le puso Caro porque no quiero quedar tan dispar la semana que viene, ¿entendés? Volvemos a la pista. Ah, no, es ahora. A ver. O sea, yo le voy a poner un 10, pase lo que pase. Ya está. Sea lo que sea. Quiero ver, Caro, cuánto le puso. Porque capaz que me critican a mí y ella le puso. Para picarse a lo mismo con Barbie y Franco, ¿eh? Ah, lo hacía. Claro. Gracias. Tirame toda la data, pues yo. ¿Qué dice? ¿Y qué le dijo Wanda? ¿Qué pasó? Me dijo, qué ondis, a ver si me salvaron o no. Ok. Y ahí le dijo, qué buen amigo Marcelo. Sí, mandarle saludos a Marce, qué buen amigo. Bueno, es... Te están metiendo presión, Marce. Wanda le mete presión para que nos cuide, Marce. Sí, no sé por qué no me escribe. Bueno, señores, atención. En el Palacio, Porena, Sánchez. Hasta acá tienen 22 y el bando secreto. De la señora Pampita. A ver. Son... ¡Cinco! Bien, bien. Bien, igual. ¡Están entre los mejores 28 de Insaltable! Yo le voy a poner dos cincos. Dos cincos juntos. Puntas. Está bien. Perfecto. Igual, ¿no le pusieron un 10? Ya le habían puesto un 10. ¿Quién le puso un 10? Yo creo que fue Ángel. Ángel le puso un 10. Ah, ¿ves? Voy a estar alineada con Ángel. Ángel le puso un 10. El día de ayer conmovió a todos con su historia. Ah, y ella es mi agencia de Multitalent. La rompieron, ¿eh? Anabel Sánchez. Muy emocionante, muy emocionante de todo. Fue hermoso verla bailar, escucharla también. Me dijo Marce también. Estaba ahí atrás y por allá te escucho. Anabel Sánchez, San Francisco Solano y Pampita con sus palabras. Yo ya estaba llorando y le digo a Tito, Tito, dale que podemos. Es lo más. Salimos y es entrar en personaje. Ya es como se prenden las luces y cambia. Sal otra gana. Vamos, muy bien. Me encanta. Señores, se han llevado hasta acá 20 puntos en el mix urbano. Vamos a ver el voto secreto de la señora Pampita. ¿Cuánto le puso a Pampita? Para Anabel Sánchez. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Meterán entre los 28? Seis, para mí seis. Seguro que sí por el punto que tiene 20. Y el voto secreto de Pampita es un... ¡Siete! Chicos, acuérdense que en stylestore.com.ar en este momento pueden participar por una Blue Box con algo de todo lo que estamos mostrándote acá en esta noche. Así que te metés en stylestore.com.ar, vas a registrarte en el banner y automáticamente empezás a participar. ¡Coti! ¡Ay, a ver, a ver, a ver! ¿Por qué está descalza? ¿Está conectando con quién? ¿La Pachamama está acá abajo? Está conectando con la Pachamama, chicos. Con la tierra. ¡Qué amargo! Andar así descalzo por la vida te conecta con la Pachamama. Claro. Sí, probá un día, te vas a sentir mejor. Si yo te digo pie plano me duele un poco la gama porque... Y bueno, ahí te va a ayudar la mamá de Holder, pero eso es otra cosa. ¿Cómo? Que ahí te puede ayudar Griselda. La mamá de Holder. No, ya le agarró, por favor, el otro día, que el otro día medio se molestó. Ayer tuvo un shock, no sé, ataque de pánico. ¿Qué le pasó ayer, Holder? No entiendo. Mucha cama solar. Mucha cama solar. Se descompensó, porque vi presión. ¿Qué tuvo? Me insoló. ¿Su mamá no vino hoy? ¿Su mamá no vino? No, no, no vino. La está corriendo. Lo quiero a Holder, chicos. Estuvo en casa, pero qué maldito le voy a contar a él. Se le está tomando con mucho humor, muy tranquilo. Me hizo dos callos. Porque en el fondo la pasa mal. Sí. En el fondo la pasa mal. Ya va a hablar eso. Pero no le quiero decir, está el chico delante, por favor. Se la puche. Bueno, señores, vamos a ver. Coty Romero y Sitsu Díaz. No fue sancionada, sino por el jurado, por robarse una paleta. Cosa que no se debe hacer. O sea, eso yo lo digo yo. No se puede hacer. O sea, no es gracioso. No es gracioso para nada. Esperemos que no se repita. Hay que ponerle un poco de humor a esta vida. Vamos, Coty. Vamos, Coty. Se ririeron allá arriba. Pero fue de los clips más virales de todo el streaming. Es verdad. Y acá en el streaming importa mucho el click. Claro. Totalmente. El segundo stream más visto de la Argentina. Vamos. Podrán. Gracias a todos ustedes. Vengan acá. Podrán. Ahora, gracias. ¿Por qué los pican al jurado? ¿Ya enseguida se pican a los jurados? No, no, es un montón. Yo estoy sentado. Estabas medio muerto ahí, Poli. Estabas muy callado ahí. Marcelo no necesita pasearse por ningún lado. Igual se lo hizo. Salirá. Salirá. Salirá de ahí, maravillas. Veniste con el jurado. Veniste con la esterilidad. Yo voy a ir a unificar estos equipos. Porque la verdad que acá le metemos, hablamos, hablamos, hablamos y nos quieren. O sea, si no, Caro no hubiera dejado que yo esté ahí si no nos quisieran. Totalmente. Bueno. O no, Caro. Te quiero. Pero sí, en un momento ya está. Pero no nos pueden dejar en comunicación con el jurado y que Marcelo no nos escuche y haga tranquilo el programa. ¿Cómo la veas, Aira? Queremos hablar con el jurado. No, a mí me interesa más escuchar a Coti que a los secretarios de Coti. ¡No! Porque me pareció todo... ¿Lo ve como los secretarios de Coti? Sí, como tenía Susana a los Susanos. ¡No! Cuando quieras te bailamos, Coti. Los cotitos. Los cototitos. Los homos. Con orgullo de los homos. No, quería hablar con Coti porque me pareció medio armado todo esto. Fernanda Sosa, El Conejo, Koki y toda la runfla esta. ¿Pero qué tengo que ver yo ahí? No, me encanta que los ignores. Me encanta. No, no ignoro. No, tremendo. Sí, tremendo. Listo. Vamos a ver. ¿Se vieron con Camila Lo Negro la chica? No, la que el otro día me dio. Ojalá, no. No sé. ¿Te gusta esa chica pero no te ven igual? Me vi con otra pero... Estuvo chapando en la breche con un influencer. Y acá, tiktoker. ¿Quién dijo? Tiktoker. Por acá, estuvo chapando en la breche con un influencer. No, me quemé. ¿Quién es? No, no, no voy a decir porque no sé si a ella le... ¿Me quieren la chica esa? Por favor. Hermosa, ¿eh? Es muy hermosa. Bomba. Hermosa, influencer, tiktoker. Sí. ¿Aún está tomando? ¿Poli Castro? Juis de chica. La tía se ve y se prende el fuego. ¿Pero quieres alguien de la chica? ¿Cuál es de chica? ¿Cuál es de chica? ¿Cuál es de chica? ¿Cuál es de chica? Estás hablando bien. Pero por ahí no sé si a ella le gustaría... Yo hablé con la chica y le gusta. ¿Eso es la chica? ¿No es que acuerda? Bueno, vamos a ver. Señores, tiene mucha banca acá de ángel Coti, me parece, ¿no? Coti. Sí, sí, porque se anima, no se cuelga de los otros, va sola para adelante. Claro, perfecto. Sí, con el conamorado. Vamos a ver, Coti, Romero y Jitsu Díaz, el puntaje 17 y el voto secreto hasta acá para pasar de ronda. A verla, a verla. O sea, ¿qué puntajes hay que tener para pasar de ronda? ¿Qué con la que estuvo? Qué linda. Se pasa con 13. 13 puntos. Los que tengan menos de 13 van a quedar en la sentencia esta noche. Sí, ya lo dije. Lo tiré de una, así como... Coti, Romero y Jitsu Díaz tienen 17 y el voto secreto. Vamos, Coti. Y la señora pampita para ellos es un... ¡Sí, Aten! ¡Vamos, Coti! ¡Vamos, Coti! ¡Vamos, Coti! ¡Vamos, Coti! Señores, Pace 4. ¿Cuándo hay que tener para... No se sabe todavía. ¿No se sabe todavía? Señores, ya están estos entre los mejores. Votación para la pareja número 17. Estamos viendo el Bailando 2. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias a stylestore.com.ar. Vamos, Lola, todavía. Señores, un muy buen debut bailando. Otra de las que estuvo en la brecha este fin de semana, Lola. ¿Sí? Sí, pero Lola está de novia, ¿no? Él está de novia, con Julio Pocchio y con Julio Castro. ¿Vos fuiste? Sí, la brecha. ¿Ha vio el novio o no? No, hoy no vino. Hoy no vino. Los martes no le cae bien. No, no, además el horario, ¿viste? Está dormido ya. Perfecto, ya duerme. Se duerme temprano. Tiene un canal de YouTube con el novio. ¿Sigue estando ese canal? Sí, 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 seguimos, seguimos. ¿Y dónde lo puedo ver? Porque yo lo tengo que metí en YouTube y ponía... No, ponés el pelado. No, Lola, la torre y aparece. En el canal de YouTube. ¿Tiene un nombre el canal de YouTube? No, tenés un usuario en realidad en YouTube. Ah, perfecto. Entonces ponés el nombre y el apellido y aparece. Aparece directamente. Sí. Perfecto, me metí mal. Marcelo está reincluyendo. Vieron los videos que suben. ¿Te gustan? Señores, 19. El voto secreto entonces. La señora Panfeita para ellos. ¿Sí o no? ¿Cómo es un no sé? El voto secreto para ellos es un... No sé, como que me quedé... La verdad que están bien hechos porque me quedé como mirándolos. Ah, me atrapó. Me atrapó. Porque como que dice, tipo... Bueno, ahora me voy a cambiar. ¿Lo viste? Los videos que suben. Bueno, ahora me voy a cambiar. Claro, tiene un community que la rompe toda. Sí, como que lo reacompaña el community. Yo le iba a preguntar eso. ¿Quién te graba todo esto? Creo que es Cumbio. No. No, no, es un chico que se llama Brian. Ah, Brian. Es lo más. Hay que robárselo. ¿Es un juego bueno? Sí, no sé. Sí, pero me da gracia como lo hace Marcelo, ¿entendés? Se hace un cafecito y... No, ya está, me van a bajar antes de bajar. Mete la cápsula y voy a hacer... Y el pepino del Shintone. ¿Vale, a las cartas te dicen quién se va? Sí. ¿Qué dicen? A ver. Haga el 4, a ver, haga el 4. Mucho látex. ¿Cómo mucho látex? Se ve raro el 4. ¿Las cámaras postán? ¿Ves látex y cuerina? ¿Ves látex y cuerina? ¿Quiénes son? ¿Cómo, cuerina negra? ¿Eso qué te hace...? ¿Y cuánto va a hablar? ¿Qué te hace pensarse ahí? Látex, cuerina negra. Y hay como una pareja media asado, ¿no? No, no, los only faneros dicen. Media porno. ¿Y dónde ves el látex y la cuerina? No, lo que digo es que le dan las cartas. Ah. Pero en el tarot te define así como la... ¿Cómo látex? Te voy a decir el tarot. Vamos a ver. Depende la mirada de cada uno. ¿Y dónde ves el látex? Y no te puedo aplicar ahora. Te puedo decir que acá... No, me parece... Estaba en otra parte, ¿no? En el pantalón. Me parece que es todo chamucho. No, chicos, mirá, hay un palo. Es el palo de los only faneros. Estaban pegando, ¿viste qué se daban? Es verdad, medio asado. Sí, ¿cómo? ¿Vos decís que te van ellos? No lo digo yo, lo hice en las cartas. Y hay otra pareja también. Hay otra pareja también. Y a ver, ¿qué te sale? Me parece medio internacional. ¿Internacional? Yo no puedo decir más nada. Tipo Fernanda Sosa. No, no sé. ¿No? No sé. A ver, volvemos a la pista, chicos. No puede acomodar a nadie. Perdón. No puede acomodar a nadie. Tampoco, tampoco lo destruyamos a Pepe. No, claro. Como diciendo, tampoco está... Ah, este es como medio... No puede acomodar a nadie. La hermana de Pepe Ochoa es la coach de Flor Viña. No tiene ni idea de facultad para acomodar a nadie en esta productora. Ah, lo está ayudando. Perfecto, lo ayudó mucho. Sí, lo ayudó a Pepe Ochoa. Bueno, Flor Viña, voy a enlazarte. Vamos a ver. ¿La preferida de la producción dice usted que es Ángel de Flor Viña? Sí. Sí, sí, totalmente. Ángel, vos sos tremendo. Sos medio panqueque vos. Todos son panqueques acá. Porque cuando te veo en persona me decís, yo digo, che, soy aburrida, Ángel. No, que en la vida real sos más divertida. Ah, claro. Afuera, pero tenés que ser divertida acá. Afuera nadie se entiende. ¿Y por qué? Si yo quiero ser aburrida acá y divertida en la vida. Bueno, entonces es una opinión, Iván Cantela. No, bueno. Están todos chupados, ¿no? No, sí, sí. ¿Por qué nunca te vi tan vivaz en la vida? No, para que te digo la verdad, tengo una gastronteritis nerviosa que no puedo chuparme. Pero acá parece que hay que ser divertido chupando o haciendo problemas, entonces. ¡Uh! Se la aplicó Flor Viña. Lo dejó sin palabras. Está callado. Se quedó callado, ¿eh? Muda. Pero están como re malos. Yo no quiero joder mal, te juro. Muda Viña, yo no hay enlazarte. ¿Qué año no va a quedar una? Mira. ¿Y te van a tener que traje de acá? ¿Mañana? Mi psicóloga dijo, vos sos el hueso. ¿A qué no te cargas? Decirle. ¿Poné condiciones a ir a mañana? A mí me caben todas, me van a sacar cagados. Si te visitas así con el comentario de videosáfora. ¿Cómo se te dice a vos? Hacelo. Ojo, ¿eh? Desde acá. Se ve re bien aparte. Es el mejor lugar de todo el estudio. Con el mismo, ya les pido. Pero digo, yo pongo, pero después de el streaming. A mí no me dice así. A vos que te quepa. A parte de ustedes me pueden ayudar a ver qué poner. ¿Vocas sola? Olvidate. ¿Qué te joder? O sea, no, pará. O es como... A una cucaracha. Al cambiar de psicólogo. Sos la representante del streaming en el jurado. O sea, podemos decir que llegamos al jurado, chicos. Llegamos al jurado. No sé cuánto nos va a durar, pero llegamos. Vamos a poner un holograma. Espero hacerlo bien para ustedes. Y Polino va a tener que bancársela. Algo ha pasado involucioné en estos años. Que nos tiene entre ceja y ceja. ¿No sería mal invitar un día a alguno de ellos acá y que vean lo que está? Total. Sí. Pero tienen las puertas abiertas. Moria tiene que subir. Moria, ¿sabés qué es? Si sube, rompe todo. A ver, el voto secreto de Flor. Y nos vamos preparando para más cositas. 15 puntos. Y el voto secreto de la señora Pampita es un... ¡Síguete! ¡Síguete! A ver, ¿qué tenemos por acá? Tenemos reloj. Reloj Colmi. Es espectacular. Los relojes Colmi, chicos. Son una locura. Con Style Store. Tenés buenos beneficios en... No, ese es otro. Estoy buscando el reloj Colmi. Que teníamos por acá. Me habían dicho que salíamos con un reloj Colmi, chicos. Vamos con el Samsung. Ahí está. Samsung Galaxy Watch 5. Fijate este. StyleStore.com.ar. Te metés ahora y tenés estos beneficios buenísimos. Pío Ick es a prueba de agua, a prueba de golpes. Es impresionante. Yo lo usé, lo uso incluso. Me encanta. Para mí es uno de los mejores. Es increíble para la gente que le gusta hacer deporte, para las aventuras, para los más extremos. O sea, no es para mí, pero a mí igual me encanta. Porque son esos relojes que capaz que por más de que no seas tan de los deportes, es canchero. Es súper lindo. Te da tu estilo. Te da estilo. Te da un Style Store increíble. Te da un Style de locos. Te miran y dicen, esta debe hacer buenos deportes de aventura, extremos. Y la verdad tiene una batería de alta resistencia que ofrece 20 horas de uso contigo. Con GPS activo o 80 horas de uso general. Es increíble. O sea, te perdés en la montaña y no te abandonan. Te encuentran. Te encuentran tu familia. Te encuentran los de Style Store. Te van y te buscan. StyleStore.com.ar Voy yo y te encuentro. Aparece Zaira Nara y te va a buscar. Volvemos a la pista, chicos. Está el Cone por ahí. ¿Qué dice? A ver. Sí, capaz que sí. Tengo que rezar más. Sí, me parece que sí. Vamos a ver, señores. El voto secreto para el Cone y para Martina Peña que bailaron. ¿Qué reguetón? Reguetón. Reguetón. Vino, Quique. Vino. Vino, Quique. Vino, Quique. Hola, Quique. Pero, perdón, ¿cada uno elige lo que quiera ser? Sí. Este bailando es así. Hay algunos ritmos que sí, hay otros que no. Van a haber unos pocos ritmos que son para todos. De a caño, todos van a cañar el porcaño. ¿Qué tenés que hacer mañana a la tarde para enseñarme? Porque yo voy a estar en un... Hacemos un meet. Un zoom. No, lo tenés que hacer desde acá, Zair. Para mí lo tengo que hacer desde acá. Me encantó eso. Sería ideal. Va a ser divertido. Mucho divertido. ¿Qué? ¡Chu, vení! Hola, ¿qué? Hola. ¡Safaste! ¿Qué? 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 Pues se reemocionó con vos ese día. Sí. Aparte yo dije... Yo dije, depende de lo que te ponga Pampita no voy a quedar tan mal cuando yo te ponga un 10. ¡No! No, obvio, vos tenés que ponerme un 10 de una. Aparte ya lo dijiste, va a pasar. Pero pará, Kenis, un 5 para vos está bien. Todavía me pueden bajar, ¿eh? ¿Por qué te hace bien? No, no, no. Porque no sos bailarini y un 5 está bien, es aprobado. Pero hay cuánta gente que no baila y tiene más. ¿Estás ofendido? No, no, serio, tenés que estar agradecido, Keni. No, no, no. ¡Ah! Chicos, volvemos a la pista, está Salwe. ¿Y Milet? Usted Fernet. Sí, sí, fuerte. ¿Se juntan así a tomar en los asados o así? Con el grupo a veces. Bueno, cuando llegamos, recién llegamos. ¿No hay buena onda acá? Por ejemplo, el de Fernanda Sosa, el de Charlotte. ¿Chequeado? El equipo nuestro. Ah, por ejemplo. ¿Y su mamá sigue estando acá en la Argentina? No, se acaba de ir, lamentablemente, así que le mando un beso. Mateamos. Un beso a la mamá. ¿Qué? 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 Me hacía más tímido hoy, Marce. No, mirá. La suegra, la suegra. Sí, hace dos días. Hace dos días. Sí. Y allá justo está Sae que anduvo investigando el like mío. No, ¿sabés qué? ¿Puedo hablar? Voy a hacer como en el colegio. Voy a levantar la mano porque después me retan. Entonces es como... No, ¿qué puedo hablar siempre? Estoy tímida ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué va a decir? No, ¿por qué te haces tan el tímido con Milet? Sí, sabemos todos que acá hay como algo más afuera de la pista. Pero no, yo... ¿Qué hay afuera de la pista? No te hagas el que le preguntás a la suegra, o sea... ¿Pero cuándo se fue su mamá? ¿Yo sabía cuándo se fue su mamá? No, no. Por eso me lo preguntas. Hace dos días se fue. No sé, no tenía ni idea. ¿No hay nada extra pista? No, nunca hay nada extra pista con nadie. No tengo nada. Pero el tirri, perdón. El tirri lo puede dar fe. ¿Dónde está el tirri? Sentado. Sentado. Sentado el tirri. Se le está bajando la presión. Pero el tirri no da que tu primo esté sentado. ¿Qué hicimos nosotros? Dígale, por favor, diga a ustedes. Yo quiero saber si fuera de la pista hubo un llamado, un inbox, una reacción. ¿Un llamado, alguien de la pista, Mileto, alguien fuera de la pista? Pero jamás. Dos chamulleros. Se va a inmolar por vos. Pero doy fe y garantía que no. Nunca un asado con Milet. Primero yo vengo de cuatro días con un problema, para cinco días, o sea, con el lunes, de un problema en la pierna, que tengo una recuperación. No, no, pero yo no dije que hayas hecho alguna disciplina. Digo que capaz que... Disciplina. Pero no creen nada. Estas chicas no creen en nada. Disciplina. Nos pasaron muchas cosas, Marcia Aguanda, y a mí no creemos en nada y en nadie, y menos en los hombres. Perdón, si usted no cree, yo soy una persona que cree. Pará, 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 pará un poco. Está como Coti. Perdón, no entiendo. Igual no te estoy juzgando, simplemente que digo... Sí, me ataca de un lugar que digo, qué bárbaro, puedo hablar y ya salió. Cosas que le han pasado. Usted no quiere decir que usted es un problema amoroso, que ha sufrido problemas, o la gente, no sé, le ha hecho alguna cosa. No puede ser. Acá está el tirri diciendo algo que yo también digo. Yo no tengo ningún contacto con... El tirri se puede quedar callado que ya no le creo lo que va a decir. Yo te pido, por favor, mírame a los ojos y en esto no fallo. No, pero júrelo también. Lo juro porque me quedé ciego que lo que más miedo... ¡Cállate! 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 No, no, no. ¿No sabés que lo que más miedo tengo yo en la historia es eso? ¿Perder la visión? No, y yo no creo también lo que dijiste cuando juraste el otro día también, que para mí fue tremendo, el juramento tuyo, que se caía el avión donde viajás. No, 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 no. Pero bueno, eso lo juró por eso. Pero qué poca palabra, tirri. Igual es increíble que a veces el hombre, vos mirá la cara y te das cuenta, quién miente y quién no miente. Exacto, por eso estaba diciéndole a Marcelo que es evidente que algo pasó acá, pero no entiendo por qué la negación. No, negación, yo te voy a decir la verdad. ¿Usted me está preguntando a ver? Yo digo la verdad. Ahora, y el tirri que está todo el día conmigo, que hemos estado todo el fin de semana juntos. Todo el día. Es más, ¿a qué hora nos acostamos el sábado viendo una pelea? Una pelea oficial a las 2 de la mañana. ¡Qué embole que son! ¡Marce! Sabés que el chat nos marcó algo, que acá Kenis nos sacó la duda. Kenis, ¿qué es lo que nos decide esta pareja? Sí, yo quería preguntar a Martín Zawel cómo se lleva con Milet. ¡No! ¿Qué, hay lío? Sí, a vos, Martín. ¿Hay lío? Bárbaro. Creo que estás mintiendo. Somos redes confiados al final acá. Hoy estaba uno en cada punta y Zawel te estaba hablando con otras compañeros. No, no, bueno. Hay mala onda. Acá tengo muchos amigos de otros proyectos. ¿También te quiere decir algo? Sí, a mí me da como celosa Zaira. No sé qué le pasa. Carolina, éramos íntimas hasta hace dos minutos. De Milet. De Milet. Celosa de Milet, Zaira. Para Milet, o sea, para mí sos una diosa total y me encantaría verte al lado de Marcela. O sea, no sé cuál sería el celo, capaz por cómo baile y cómo canta. Podría, sí, capaz que estoy un poco celosa de que sabés bailar y cantar. Pero no, o sea, para nada. Pero, Zay, ¿vos estás soltera o no? No, no dice Kenny. ¿Qué? No, no sé. No sé. No dijo nada. ¿Vos estás soltera, Zay? Le salió un paseo a su muralito. Perdón, Marlo. Falta que estuve con Angina la semana. Yo la veo interesada en usted. Yo también. ¿Cuánto les está pagando, Marcelo, al jurado? Pero yo quiero el mismo Cayet mañana. No sé, no sé. Y yo siento que más allá de la pista pasa algo. Pero si quieren, me callo y no digo más nada. No puede ser lo que quieras, pero también tenés que creer en la palabra. Pero todos me juzgan después. La palabra de la otra persona. Tenés que creer. Vos tenés que aprender a creer. Ok. Y yo te estoy poniendo a mi primo que dice que jura para... ¿Yo le puedo preguntar a Milet? Sí, totalmente. Milet, ¿cómo andás? Hola. ¿Probaste algún... ¿Cómo termina eso? ¿Probaste el chiquito ahora, garrafo? ¿Prede en Sarmiento? No. No, ¿probaste algún asado del conductor del programa? Eh, pero otra vez conmigo. No sé, porque para mí asado me da la situación. Una chuleta, una entrañita, un chori. Hasta el momento no. Hasta el momento no recibí ninguna invitación. ¿No te ha invitado? O sea, muy mal, porque ella capaz no conoce los asados argentinos. Si no lo hago, quedó mal. Si no lo hago, quedó mal. ¿Qué hago? No hagas nada. Todavía, todavía. ¿Y te gustaría? He probado otros asados, pero todavía no. ¿Aceptarías un asado de Marcelo? Sí. Que seguro lo hace un séquito, ¿no, Marcelo? Dale, Marce. ¿Pero por qué está tan agresiva conmigo? Está tan ocupado que no sé si... Pero está mal que no te haya invitado, porque vos debés conocer la carne argentina. No te duermas, Marche. Como nosotros conocemos el ceviche y todo lo peruano. Pero no sé, está tan ocupado que no se... No dormidos allá, por favor. Charlotte, Charlotte está dormida. Claro, ya salí. Se durmieron allá todos. Claro. Vamos a poner el... Charlotte está dormida. Buenas noches. Marcelo, me preguntan mucho por la calle, ¿qué onda Marcelo con Millet? Pero de verdad, ¿eh? Ah, sí. Todos los días, me parece muy linda mujer, pero digo... ¿Qué pasa con Marcelo y Millet? ¿Qué pasa? Y yo no sé nada. No sé nada. Yo tampoco, pero bueno, la veo acá y me parece muy linda siempre. Marcelo, la gente pregunta, ¿y Coqui qué dice de todo esto? Ah, capo, está Coqui ahí. Pero decidiste, Marcelo, o sea... Coqui no la lleva. Yo tengo que decir si yo estoy bien solo. Ah, es que igual te digo, para el perfil de... Yo ahora soy una mujer soltera. Y voy a ponerme por un lado, cerca de las chicas. ¿Tomó algo, Zairo? ¿No para de hablar? ¿Le puedo preguntar? Tomé agua, tomo agua. ¿Chata confirmada a Zairo en el jurado? ¡Ah! ¡Zaira! Dame de baja, ya fue. Creo que te limpian, Zaira. Ay, por favor. Esto se banca, ¿no? Sí, sí, Zaira. Escuchame. Pero no, no pasa nada, puedo no venir. Pero lo que sí te iba a decir, que medio que la... O sea, te la baja como... Sí, sí, te la baja. ¿Qué te la baja? Bueno, no, a las mujeres no les gusta decir eso, pero yo lo digo así. Bueno, soy la antigua. Ver que estás todo el día tatuado el tirri, ¿entendés? Y si es mi hermana. Es como que... Sí, pero yo también, mi hermana es mi hermana y no estoy todo el día tatuada de mi hermana. O sea, ¿te joden si no le invita a mirar una chuleta? ¿Se joden si es con el tirri? ¿Qué crees que te camines solo deambulando por la calle? No, pero bueno, tanta historia al lado del tirri. Llega un momento que la chica, pobre Milet, quiere, no sé, invitarte a tomar algo. Yo no tengo ni idea de eso. Es como que decís... Uy, es con los dos juntos. Está celosa. ¡Basta, basta! ¡Señores, basta! ¡Basta, diseñores! ¡Stop, please! ¡Respeto, respeto! Queremos saber el puntaje. Perdón, ¿me lo di? Queremos saber el puntaje. Perfecto, le daré el puntaje. Señores, le vamos a dar el puntaje a Milet Figueroa y Martínez Salgue. ¿Qué ritmo van a hacer el próximo? Hacemos disco funk. ¿Disco funk? ¿Y no están peleados los goles? ¿Qué sería disco funk? No, cero, cero. ¿Disco funk? ¿Cómo me fue yo? Yo estoy disfrutándolo mucho. Yo creo que sí están peleados. Hosteluz, árbol, tronco, telgoport, crema del cielo, mae, te quiere, de todo. No, que venga Martín y lo cuente. No lo va a contar. No lo va a contar. Si lo entiendo, digo que no. Están re bien. No, no están bien. ¿Están bien? No. ¿Lo mintió Martín? Sí, mintió. Estás mintiendo. Yo vi el otro día un programa que decía como que él dijo, Martín dijo que la dejó a Milet al lado de Marcelo porque sabía como que iba a entrar charlando con él. Tipo caballero. Tipo caballero porque sabía que como que iba a pegar onda con Marcelo. Sí, mira. Martín tiene una personalidad que no, si él quiere no se deja tapar. O sea. Chiquitos. ¿Qué tenemos? Tenemos Style Store, el Samsung Galaxy Flip 5. Me vuelvo loco con este que es el mejor teléfono del mercado. Es el que quieren todos. Es el que se dobla, Zay. Ay, me encanta. Me gusta para sacar fotos. ¿Cómo se dobla? Tiene dos cámaras traseras de 12 megapíxeles y una cámara frontal de 10 megapíxeles. Podés tomar fotos detalladas y selfies muy divertidas. Creo que haces como así y te vas sacando fotos. Te vas sacando varias fotos. Es buenísimo porque además lo podés apoyar. Lo doblás, lo apoyás y te haces la mejor foto. ¿Entendés? Mirá. Es de locos. Es el Samsung Smartphone Galaxy Z Flip Cream. Y encima es así como cremita. Es como a mi reloj que después se los voy a mostrar porque este reloj todavía no entró a la Argentina. Pero yo ya lo tengo porque... ¿En exclusiva? Porque sí, en exclusiva. La embajadora podrá. La embajadora. Claro. Y Kenny también lo tiene porque... En negro. Bueno, el embajador. ¿Viste cómo se puso solo? ¿Lo agarraste? Se puso solo el gran angular para que quedemos mejor en la foto. Es buenísimo. Es muy bueno este teléfono. Yo te digo que casi que me tienta pasarme a Samsung cuando veo esto y cuando veo que tenés tres cuotas sin interés con Visa y Master. Pero si además sos cliente Santander, tenés un 20% de ahorro y seis cuotas sin interés. Y regalo por compra te viene el vaso del Inter. El vaso del Inter. Vamos, vamos. El de Messi. Claro que sí. StyleStore.com.ar. Tres cuotas sin interés de 29.998 pesos. Más set de mate te podés llevar con este beneficio, con estar comprando ahora mismo en StyleStore.com.ar. Y atención porque tenemos una blue box de regalo, de sorteo para todos ustedes que están viendo el Bailando con Nosotros. ¡Aplausos, chicos! ¿Cómo hacemos para participar? Ahora mismo buscás el banner por acá, StyleStore.com.ar, te registrás y el martes que viene te decimos si ganaste o no. ¡Volvemos a la pista! Está Martu sola, pues Yeji se fue de viaje. Martu Morales y Yejito de Gregorio. A ver. ¿Ustedes están escuchando música también? Sí, estamos con música. Ah, me encanta la música. Estoy para bailar. Ahí está Martu. La señora Pampita es un 7. 7 con Yejito. Vamos, vamos, vamos. Pasaron. Pasaron. Vamos a apurar porque hoy se viene de la pista. La eliminación. Dale, apurate, apurate. Votación. Marisa, uno. No baila nadie hoy aquí. Y campeona Noelia Pompa. Noelia Pompa. Dicen que baila Juli Castro. Sí, llega. Que deje todos esos cursos de Tai Chi Chua, todas esas cosas de meditación, basta. Ay, hace mil que no la veía. No, que se vayan a mejorar que al Nepal que se vayan. Me gusta verla ahí usted. Yo tengo que aprender acá que larga todo. Mi compañera la Nelly tengo que largar más todo bien a la mierda y todo eso. ¿Cómo? Nelly, Nelly te manda muy bien. ¿Qué consejo le darías? Hay que sacar. Nelly, ¿qué consejo le darías a Noelia? ¿Qué consejo le darías a Noelia? ¿Cómo? Toda la mierda que tiene encima. Que se saque toda la mierda que tiene encima. Perfecto. Está bien, clarito, ¿no? Tranquilita, tranquilita. ¿Andá a cagar que lo manda todo acá? No te traes nada. No te traes nada, le dice. Perfecto, Nelly, clarito. Y nosotros felices por abrir, pero la gente diciendo no bajo puntaje, bajo puntaje. No, bajo puntaje no, tiene 13. A ver qué puso Pampita, esperemos que bien. Bueno, pero también, o sea, está cuestionando al jurado que le ha metido 13 puntos, está muy bien. Me parece que sos merecedora de más voces. Ah, ¿sí? Mirá, Nelly, tomá. Otra que sigue cuestionando al jurado. Bueno, lo mandó a todos al carajo ayer, a mí también. Cuando terminó el programa. Yo creo que hoy, suponiendo que era eliminada, me decían, ¿qué está haciendo el programa? Muy picante, Nelly. Sí. Le he invitado, Zay, que estés ayer acá para... Me hubiera encantado conocerte. Bueno, señores, vamos a ver entonces el montaje para Nelly a Pompa, para la Sala de León, es 13 puntos. Y para que me digas de verdad qué opinaban. Está muy, muy picante. Son... Muy picante, Nelly. ¡Sí! ¡Vamos, todavía! ¡Vamos, vamos! Para Nelly a Pompa. Urbano. 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 Urbano, vamos por ahí. ¿Sabes quién me va a hacer? Es que al cada uno elegir un ritmo, es muy difícil puntuar. Votación, manejero número 7. Jarlon Califia. Son ritmos totalmente... Totalmente. La vi cansada, se tiró al piso, está cansada. ¿Comó algo? Estoy re harta. Hablan mucho acá. Hablan mucho. Es como un locutorio, más o menos. Un locutorio. Creo que ya en un momento de tirar, se hacen todos. Ya como Nelly nos mandás a la mierda, ya está. Ya, ya está. No escuchás esa palabra hace mil años, locutorio. El locutorio. Bueno, solamente quiero saber, hubo una comida de lotería con Fernanda Sosa, fueron... Se vieron, perfecto. Tenis y Fernanda Sosa. Qué lindo grupete, me gusta mucho. Me llevaron a un restaurante lleno de gente que hablaban hasta los codos. ¿Cómo acá? Que habían cumpleaños por todos lados. ¿Y bailaron? ¿Qué hicieron después? No, no bailamos, no. ¿Tomaron? Tomamos un poquito, comimos, tranquilos. Pero lo que a mí no me gusta es como el murmullo, lo detesto. Es verdad, se quisieron toda la noche. Por eso no me gusta ir a lugares públicos. Ah, claro. Y justamente hoy acá estamos con mucho murmullo. Son muchos acá, es como un boliche. Pero sí, son unos pesados. ¡Ah! Vamos, Charlotte. Sentí que se quedó al piso, me dijeron, qué plomo son todos estos muchachos. Sí, claro. Y roba. ¡Val! Una pregunta que quiero hacerte, que te voy a sacar un poco del chiste. ¿Te llamó tu mamá o tu papá después de la charla que tuvimos acá? ¿Tuviste algún diálogo con tu mamá y con tu mamá? Porque ambos se quisieron comunicar conmigo y después... Ah, mirá. Sí, pero ninguno después me llamó más. Ah. Te quiere hablar Claudio, que me llame. Te quiere hablar Mariana, que me llame, no me llame. Pero le digo, más que me llamen a mí, que la llamen a lo que llamen a los chicos. No, a mi mamá no hablé con ella, pero bueno, supongo que ya se va a acercar. Y papá sí hablé, pero me habló medio, viste, mal. ¿Ah, en serio? Así que nada. Ah, ¿te habló mal? Sí, no mal, pero viste, me está enojado con la vida. ¿Y en el momento con su papá? Los dos. O sea, no quedaste bien con tu mamá. Ni con su mamá. No, yo creo que... ¿Y el hermano tampoco? Cada uno creo que tiene que sanar con el momento justo y ellos quizás... Alex dijo que Mariana no fue a conocer a su hija, a su nieta. Que lo echa al departamento. Que lo echa al departamento. Y tienen esos sentimientos que no pueden llegar a como estar bien con... Porque se la vio muy vulnerable. Nada, ya está. Ya está, yo los suelto, los amo y nada. Los acepto como son porque son mis padres, pero ya está. Como que yo hago mi vida. Siempre me da la sensación de como que Charlotte es una chica muy sola. Sí. Desde muy chiquita. Sí, sí, sí. Es una chica muy sola, no confía en nadie. Y yo creo eso, que le falta como la contención de los padres. Siempre, ella siempre lo pidió, ¿eh? Yo pensé que se llevaba mucho mucho con los papás. Después de que se separaron como que ahí comenzó el kilómetro. ¡Vamos, Charlotte! ¡Vamos, Charlotte! ¡Linda! Ay, la quiero abrazar a Charlotte. Es buena. Sí, sí, aparte es lo más, no se mete con nadie. ¿Tú son amigas ahí de Charlotte? No, pero Kenny es muy amigo. Sí, igual yo una vez la llegué a tu casa. Sí, vino a mi casa, de acuerdo. Entonces la conozco como a través de los cuentos de Kenny. Sí, sí, sí. Uy, los cuentos de Kenny. Son historias de Kenny. Son muy tranquilos, historias tranquilos. Kenny es muy raro que todos se nos cuentan. El Gomero no dice lo mismo. ¿Quién? El Gomero. ¿Gomero? El Gomero. ¿Gomero? ¿Qué Gomero? ¿El Gomero? Un acabado de ping-pong que tuvieron entre todos. Ay, no se acuerda. Yo recuerdo. De hoy para adelante Claro Vos Coti Borrágate ¿Qué pasa? ¡Ah! Yo voy de acá para adelante Vení, vení, Coti Vení Llegó Coti, chicos Llegó Coti, chicos Yo no tengo la culpa Estamos en vivo En Style Store Viendo el Bailando Juntos Gracias por estar Está Marcelo Y su ida y vuelta Con Mónica Farro A ver, vamos a la pista Por favor Mónica Farro, Nacho Gonata Presentado por el Grupo Marte Venite, venite StyleStore.com Che, mirá Tenemos este Galaxy A4 ¿Te lo muestro? Joaco Galaxy A4 Que conseguís ahora en StyleStore.com.ar Viviendo la experiencia StyleStore Galaxy A4 El Samsung Este no falla Este es un guerrero Este te saca buenas fotos Este lo conseguís a un gran precio Este Para el bolsillo Del caballero Y la cartera de la dama ¿No, Sai? Así es Es de loco Mirá lo lindo que es Blanquito Finito Es todo lo que necesitas Y acordate que hoy Está con tres cuotas Sin interés Con Visa y Master Y si sos cliente Santander Tenés 20% de ahorro Y seis cuotas Sin interés Y regalo con tu compra Así que es el momento Para animarte Lo pagas de acá seis meses Es espectacular En seis meses ¿Sabes qué? Es una ganga Lo que vas a tener En seis meses no existe Porque sin interés Es muy lindo aparte Es muy lindo No falla El Galaxy A4 Yo creo que hay mucha gente Que estaba esperando El momento del streaming De Style Store Para poder animarse A comprar estas cosas Sí, por las ofertas Son buenos beneficios Cinco le pusieron A Mónica Farro En el puntaje secreto Pampita le puso un cinco Así que no está Entre los peores puntajes No está Coti entre los peores puntajes La rompió toda Coti Vení acá Coti Sentate Ponete cómoda Sentate ahí Sentate ahí Sí, sentate en la banqueta Bueno, volvemos a la pista Chicos A ver Dame audio de pista Que está pasando con El bicho Viste esos días Que nos salen bien Yo me destaco En todos los lugares ¿Cómo? Siempre me destaco En todos los lugares Que voy No entiendo ¿Se les destaco, verdad? Porque no quería caminar Porque si no Mirá cómo quedaba Ah, claro Porque dejó el taco atrás Claro Ah, y ahí se lo coloca Claro Ah, perfecto Y ahí queda colocado Ahí está Ahí está Muy bien ¿Tomaron algo? Sí, todo Todo No son todos como vos Marían Que hace todo el cambio No, no quería darlo Eso era antes Yo lo que les pido Es que el próximo ritmo Me cayó muy bien Lo conocí en un evento Y lo contraté Tiene cara de buena Sí Aparte Como Kenny ¿Quién es un rollo de los fans? Ah, acá los chicos ¿Le gusta lo que hacen? No, cuando nos vieron Yo me saqué un ratito Como Coti de bueno No fue tan bueno con Coti No fue tan bueno con Coti No, yo no dije nada de Coti Yo pregunté a producción y producción Consulté con la chica Y la chica dijo ¿Con foto vale? Porque haya una imagen Soy suficiente gran amigo ¿Quién? ¿Eso le dijo producción? ¿Conejo? Pero no iba a venir Coti, no ¿Qué dice Mariano? No, no entiendo Se están peleando estos dos No sé qué estará haciendo Marían tiró las cartas Hace un ratito ¿Usted se acuerda Que la llamó? Claro Pero Peco La mujer del bicho Para decirle que En todo caso La que mintió fue Fernanda Porque tiene su hija pequeña Ah, ¿vos decís que mintió? No sé Están teniendo una charla Mariano y Kenny Que no estoy entendiendo nada No, lo que pasa es que Yo le digo que Él tiró en la pista La primicia No, yo no tiré Fueguido Bueno, pero vos tirás el nombre Y tiraste ahí No, yo tampoco tiré el nombre Fue Coqui la que tiró el nombre Ah, y es verdad No, no pasó nada entonces Bueno, ahí Mientras hacen La previa Anita y el bicho ¿Cómo estás, Coti? ¿Cómo estás? ¿Estás contenta Con el puntaje de Pampita? Estoy muy contenta Pero mañana bailo ¿Mañana bailás? Estoy re nerviosa Re Me lastimé la rodilla Yo también estoy re nervioso Si me ponen después de Coti No estén nerviosos Que yo al streaming Lo banco Soy muy imparcial Poco profesional A ella 10 también Me van a sacar ¿Sabes cómo o no? Voy a durar Un baile Pasa que si no le pones 10 a ella Empezamos a hablar mal Nosotros de vos ¿Puedo decir algo? Desde que me sienta Iban a hablar todos mal Después me voy a refugiar A un campo Para no ver a nadie Chicos Podemos festejar Que con la resistencia Del streaming No hubo sanción Para Coti Que miedo ahí Porque se agarró Sí, obvio Porque viste que ellos Se ponen como meos Mala onda Y podía pasar La cara de Polino La daba mucho Yo te re tapo No me lo pasé Puntaje secreto Para Anita y el bicho Volvemos a la pista No nos olvidemos De los tortazos Cuatro ¿Cómo olvidar los tortazos? Todavía no sabemos con qué ¿Quiénes apuesta a quedar al telefónico? Lo que no entiendo Es si un cuatro Les parece que está tan bien Y hasta ahora sí ¿Está tan bien un cuatro? En relación a todas las parejas Que quedan No son puntajes tan bajos Claro Dejátelo de recuerdo Gracias ¿Qué hago con el taco? No llegué a la palabra final Métetelo Señores, bueno Me lo voy a borrar El lado está en la bolsilla Votación pareja número 18 Para mi primo Luciano El tirri Para Fierrilla Jiménez Antes del tirri Vamos a ver qué tenemos Gracias 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 Eso es lo más importante Y lo que más valoran ustedes Uy no Esta computadora Espectacular Zay Vení, vení, vení Ay, qué linda Por favor ¿Sabés cuál es? Acá te tengo que cargar La rutina de mañana Del bailando Carga todo ahí Poneme los nombres Los nombres de los coach Cómo les fue Es la notebook InShop Boom Pro Max Que hoy tenés 12 cuotas Sin interés Cris 12 Es espectacular Un año Potente computadora portátil Que ofrece un rendimiento Excepcional Equipada con el sistema operativo Windows 10 Esta notebook Te brinda acceso A una amplia gama De aplicaciones y funciones Y también podés cubrir La combinación perfecta De rendimiento Y portabilidad Con Incho Me encanta Te digo que Además si sos cliente De Santander Tenés un 20% de ahorro Y 6 cuotas Sin interés Pero bueno En realidad vas a aprovechar Las 12 de Visa y Master En esta Total Es increíble Stylestore.com.ar Y además Por comprar ahora Te vienen los auris Los que tiene la tía Sebi ¡Me muero! ¿Y lo que son? Esos bebitos Si vienen unos auriculares Incho También divinos Rosita Hermosos Son muy cute Hermosos Con la compu Para llevarlos A todos lados Las reuniones Los tenés con estos Auris espectaculares Ahora en Stylestore.com.ar Donde además Por registrarte Ahora mismo En Stylestore.com.ar Podés acceder Al sorteo De una Blue Box Sí Ahora mismo Registrate Son dos pasos Así nomás Nos están mirando Nos escuchaste Registraste No te cuesta nada Ya lo acabo de hacer El martes que viene Decimos quién es el ganador Bueno lo dicen ustedes ¿Me cuentan? Porque yo voy a estar en Te mandamos un mensaje A París Acordate la diferencia horaria Ok Es más temprano o más tarde Cinco más Ok perfecto O sea si acá son las 9.45 Que empiezan bailando A las 2 de la mañana Pero voy a estar despierta Porque estoy sin los nenes ¿Sos de trasnochar? No No Me está costando ¿Qué hora es? ¿10 y media? ¿11? Sí Me está costando ya Me está costando esta hora Bueno vamos a la pista A ver el tirri ¿Qué le ponen de puntaje secreto de Pampita? Ay justo fuimos al chivo Venite venite Bueno gracias a todos los que están De verdad como todos los martes StyleStore.com.ar Tenemos más productos StyleStore Gracias Obvio Obvio A ver Ah no hablamos mucho de los auriculares Pero quiero que sepan que también los pueden comprar por separado Ay que lindo Porque te vienen de regalo con la computadora Pero si los querés por separado Hoy tenés 12 cuotas sin interés con Visa y Master Y además bueno como saben Si sos cliente Santander Se te suma un 20% de ahorro Hoy es ya un clásico y un básico Atendés las llamadas Escuchás cualquier reproducción Sin estar colgado de un cable Detectan si los llevas puestos Y detectan Y dejan de funcionar cuando te los sacás Es realmente maravilloso Lo que hacen los auriculares Inho por nosotros Las grabas de Sar Rositas Los Rositas El Tirri Está en la pista Le puso Pampita Un 2 El puntaje secreto Fue un 2 A pesar de tener un 2 No va a sentenciar A ver Dame audio de pista porfa Mati Gracias 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 muy bien Y siempre viene con Carlex El hermano de Mimi ¿Cuándo va a venir Mimi a la Argentina? Porque lo veo ahí como... Sigue con Mimi el Tirri 100 con Mimi Si siguen juntos Y tengo data de que está por venir en dos semanas Trabajamos juntos Cantamos juntos Bueno Cantan juntos Si vive con Marcelo No, no Cuando yo soy DJ El arenga Habla con la gente A toda la multitud Que nos viene a ver Pero sos pareja No, y aparte... Pero ella está en República Dominicana Hace como dos años Tres Sí, pero siguen siendo pareja ¿En serio? Dicen que sí A distancia Dame luz Si, le doy luz la que quiera Pero no, no Dame luz Sí, viene, viene Viene por ahí Está preparándose Está preparándose Qué raro que no venga Mimi, ¿no Ángel? Clarísimo ¿Usted qué siente esto? Ella está bastante caliente con la bailarina Ah, con Fiorella Como siempre, como siempre Caliente Caliente en el mal sentido, por supuesto Enojada Como ya se enamoró de Cachete Tiene miedo que entre acá también Que no te lo recomiendo, fío En este caso no Tienen la edad de mi hija menor Claro La locura No, aparte Mimi se lleva bien con ella Habló Yo, la mejor con Mimi La empecé a seguir en Instagram ¿Viste? Como para que ella no flashegue de mala onda Cuidate, cuidate Ah, ok Ya le dije que cuando venga Que la quiero conocer Yo todavía quiero Qué difícil también Cuando tenés que como Entendés Entablar una relación Para que no piensen Decís Pero a Mimi es muy, muy toxic Pero qué raro que no esté acá Mimi Hoy me decía Dicen que viene la semana que viene Ahora El jurado como Te saca la ficha De dos segundos Donde hay un bolonqui Y si no Lo inventa Adriana Dejarle el permiso a ella ¿Qué dice el tirri? Yo te dije Tengo un amigo para ella ¿Qué hacen ahora los pibes? José Berruti ¿Quién es José Berruti? Es un empresario Con los dedos Que estuvo un tiempo acá La miedosa lo hace así ¿A qué tal te sale? Acá en fuerza bruta Estoy haciendo un montón de cosas Yo quiero alguien que esté Mantenga No lo conozco Lo conozco al tirri Hace toda mi vida Pero no conozco a José Berruti Bueno Señores José Berruti Bueno Señores Están en la próxima ronda Felicitaciones El tirri se mete en la próxima ronda Chicos Están entre los mejores Stylestore.com.ar Acuérdense Se registran Y participan del sorteo A mí me salió Mirá Chicos ¿Se va el bicho Gómez? Se van ¡Ah! Estuvo hermoso Pero para que no vengan a saludar Ya está Pero no hay nadie Se lleva un mate Pasa todo a saludar ya ¡Chau chicos! Es como cuando Se va alguien de tu cumpleaños Y te saluda ¡Qué bronca! Claro Decís bomba de humo Ya fue ¡Claro! Marito está acá Señores ¿Cómo le va Juli? No querían dar la vuelta Rodrigo Una bomba acá Rodrigo Atrapó a todas nuestras bailarinas Todas enloquecidas Se hacen las que no miran Hot Causó revuelo Twitter furor No sabés Y acá las bailarinas Se chocaban con los relojes Clavaban todo No sé Enloquecidas Tanto Sí, sí No se hagan las Bueno, está soltero Van a tener que hacer cola Chicos ¡Epa! Muy bien Vamos, vamos Muy bien La tía Sevi está ahí como candidato ¿Vino? Sí, obvio No, primero yo tengo pareja Seguro que es hetero No, a chequear eso Se dejó más la barba Por un billete Te juro Le crece rápido No me atrae los heteros Le crece rápido Sí, pero es impresionante Aparte es un falso pelado Porque se pila No es que es pelado real ¿Qué son esas caritas, Zaira? Eso también te veo No, pero a usted si de verdad No la traían No Eso es lo que veo Al contrario Le gusta como Se ve primero A alguien que le gusta mucho el hetero A mí un poco me repelen Al contrario ¿Ah, sí? Sí Juli ¿Qué van a bailar un disco? ¿Qué van a hacer? Eso es raro Puede ser Demasiado bien Claro Me gusta el bailarín Demasiado Celoso acá el señor ¿Sigue siendo celoso el bailarín? No No, me voy acostumbrando Ahora estoy más tranquilo Porque por lo menos no viene golpeado Ahora arrancaron con la bacheta Y viene cariñosa Así que Estoy chocho Hay que aprender Ver el vaso medio lleno Sí, sí Bueno, claro Hay que ver el lado positivo Le toca a usted la parte cariñosa Que deja acá el señor Rodrigo Sí, sí, sí Bueno, no importa en quién piensa Pero yo la paso bien Es bien, perfecto Perfecto Bueno Señores, vamos a ver Señores, el voto secreto 11 puntos tiene hasta acá Guarda, eh El voto secreto A ver si van a la sentencia o no Puede ser la primera Pareja sentenciada Y el voto secreto De Mambita Para Juli Y para Rodrigo Es un ¡San! ¡Arribes! Adentro Vamos, señores Juliana Díaz Le tenía fe a Juliana Díaz Están entre los mejores De el certamen Entre los mejores 28 Sí viene el voto Para la pareja número uno ¿Quién se va para ustedes? ¿Quién va a hacer ese corazón? Para la señora Cami Hanz ¿Las cartas? Para mí La pareja hot ¿Qué dice? Mariano, ¿qué dicen las cartas? ¿De quién se va hoy? Bueno, las cartas hablaron Hace un ratito ¿Siguen diciendo lo mismo? Sí, sí Mostraron mucho cuero Mucho látex Mucha cosa de que ¿Qué te hace creer eso, Coti? Sado, Sado ¿De Money Fans? Sí No lo decimos nosotros Se lo dice en las cartas Dos parejas eliminadas ¿Quién es la otra? Yo nunca vi cartas de látex y de cuero No, no, no en las cartas Uno tiene que saber No, él ve eso Es todo chamullo para mí Él ve algo acá Que la carta le dice Y a él la carta le dice Que hay látex, cuero No entiendo ¿Y la otra? ¿La otra pareja? Parece que está por La otra pareja, chicos Es una mujer A ver qué dice Cami Holmes A ver, volvemos a la pista, chicos No, la famosa Ah, ok Volvemos a la pista, chicos Ah, ok Con todo Pero bien, bien la corrección Cami Dice justo Rodrigo Atención ¿Con cuánto se pasa? ¿Con trece se pasa? ¿Con cuánto? Para mí le... Con doce se pasa No con trece Con doce Me equivoqué yo Tiene diez Con doce No, seguro Es de quinoza Cami Holmes Nico Fleitas Diez Y el voto secreto Tiene que sacar un uno Para quedar en la sentencia El voto secreto de Pampita Es un cinco ¡Oh! ¿A qué hace cara, Kenny? ¿Qué hace cara? ¿A qué 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 hace cara? Cinco, que está perfecto Es muy atrevida No creí nada Pasó justo Es muy atrevida No, tenía que sacarse un uno Para no pasar No, no Dijo Lo dijo Marcelo recién ¿Pero al final no pasan con catorce O con doce? Recién dijo Marcelo Con un uno No pasa Podemos blanquear la situación De que hay un niño Haciéndonos un corazón Desde la tribuna Y con Zaira No sabemos cómo se hace No, ahí creo que aprendí Porque Coti me agarró los dedos Pero ahí está El mago me hace la hinchada Perdón ¿Pero por qué no hacen el fácil, chicos? Perfecto ¿Ha salido acá con todo el grupete? Yo te digo que te tiro un corazón de eso Si me regalás un call me, Zaira Un call me Obvio Sale de la blue box El call me Es espectacular A ver El call me En stylestore.com.ar Lo conseguís Es este Smartwatch Ajá El M41 El call me No falla Te digo Stylestore.com.ar Mirá Mirá como Acá lo tengo Mirá Es el reloj inteligente Call me M41 Que es un compañero ideal Para monitorear tu actividad física Y mantener tu estilo de vida saludable Este es muy para mí Este me encanta Seis cuotas sin interés De 11.332, chicos Tenés mensajes, llamadas Redes sociales Puedes controlar la música Y utilizar las funciones de salud Deporte Como el monitoreo de frecuencia cardíaca Seguimiento del sueño Medición de la actividad diaria Todo No se está hablando Marcelo Y no lo vimos No se, a ver ¿Nos saludó? Va a terminar saliendo con las coach No sé No, creo que las coach A ver Señores Coqui Ramírez Asado no Otras cosas sí Coqui Ramírez Para después Coqui hoy en los pasillos Andaba pidiendo un novio Gritaba Sí, gritaba que necesitaba un hombre Para esta noche Tengo amigos Quiero un hombre Quiero un hombre Le voy a presentar amigos a Coqui ¿Eh? Sí ¿Usted tiene amigos para presentarle a Coqui? Ah, ¿estamos abiertos? Pero estamos abiertos Estamos tratando de abrazos No, pero no da que sean así O nos avisan cuando abren el micrófono ¿Estamos abiertos o no? Sí, están abiertos Pero yo digo cosas que no pueden escuchar ustedes ahí Que son exclusivas del streaming, Marcelo Claro En YouTube pasa Ni en stylestower.com.ar No pasan otras cosas Dicen que invitaron al streaming los chicos No, que tengo un montón de amigos para Coqui Porque si Marcelo está medio distraído ahí con el tirri Tengo gente para... Que está muy interesada en Coqui ¿Usted tendría a alguien? ¿Quién sería? ¿Un polista? Por ejemplo Ah, mirá No, no es mi estilo Sí Bueno Ya tuvo un polista, me parece ¿Tuviste un polista? No ¿Pero por qué no es tu estilo? ¿Cuál es tu estilo, Coqui? Marcelo, ponele Conductor de tele tiene que ser Bueno, pero Marcelo hay uno solo Marcelo Y está todo el día boludeando con el primo No, es un montón, Zaira ¿Cómo vas a decir eso? Estoy todo el día boludeando con el primo Bueno, por eso hay época de bolude ¿Y el tirri? Por eso busquemos a alguien que esté arriba de un caballo Que esté haciendo otra actividad ¿El pelado de Trebu que está soltero? ¿Quién? Ah, mirá el pelado Mirá cómo miró el pelado Con la novia al lado Que justo giró, perdón Ay, no Tiene anillos Justo giró esta señorita que está de negro acá No, no sabemos ¿Cómo? No, no sabemos ¿Usted es la novia de Esteban o no? No sabe, no contesta Es como el encuestador No sabe, no contesta Eso no es No sabe, no contesta Giró usted como el pelado Yo no sabía hacer encuestas a la calle Yo no sabía hacer encuestas a la calle Mucha gente dice Voto a Cristina No, pues no es candidato Esto es igual No sabe, no contesta No tiene idea Marce Marce Dicen que Coqui Tiene fantasías Con Rodrigo Vagoneta Es la data que nos llevó ¿Cómo? ¿Con Rodrigo Vagoneta Tiene fantasías Coqui? ¿En serio? Cumplísela Con Rodrigo No, sí Cumplísela Vamos, cuatro Están adentro Con tres se pasan, ¿no? Cuando quieras Prepará el pastel de papa Que estoy Cuando vengan mil mil Ya no va a estar Tirri Con un se pasan Así que me voy Ya Tirri se va Se va Este fin de semana Ya no está Bueno, ahí no nos jode más Listo, perfecto Señores Roqui Ramírez Gustavo Ortiz Hay que entretener Al Tirri Chicos Bueno, fíjate Reloj Colmi Espectacular De Style Store Ahora mismo Lo tenés En StyleStore.com.ar Este es el que tiene ¿Cuál es este? El 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 de silicona Ah, es el E30 Rose Que es nuestro Último reloj Inteligente Insignia Que cuenta con una Pantalla más grande Y clara Donde la hora Siempre está visible Con un diseño moderno Que te permite Responder llamadas Controlar tu música Disponer de diferentes Modos de entrenamiento Y mucho más Es muy bonito Este, eh Para todas las Que les gustan Los relojes rosas Por ejemplo A mí Es como Sevi, por ejemplo Rosa Y mirá También es como Así como oro doradito ¿Viste? Muy fino Muy fino Muy canchero Smart Smart Watch Hoy tenés Seis cuotas Sin interés Con Visa Y Master Y si sos cliente Santander Tenés un 20% De ahorro Y seis cuotas Sin interés Y te viene Un vaso De regalo Con la compra De cualquier reloj Call Me Espectacular, eh StyleStore.com.ar Volvemos a la pista A ver No, de mala Pero bueno Ella también Dije Qué linda esa transición Dile Justo ese día Bailé medio mal Y bueno Ahí estamos Con la cabeza Te cuestionaron El truco También que te habían puesto Pero después me vi Y tuve Recibí bastantes Halagos Por ser salsa O sea Nada que ver Con lo que te dijo El jurado Eh No, no Sí Obviamente Hubo cosas De pies y todo Pero hubo cadera También No es que hubo Movimiento Los tiempos Los tiempos Iban perfectos Los golpes Ah bueno Ella se da La autodevolución Flavio Flavio Me felicitó Flavio me felicitó Estuvo más dura que yo Bueno señores Sacaste Romina Uri Se regalaron nota Cuando ustedes bailen opinen O cuando se han jurado Ojo que se irás jurado Si por eso ya le mandé Un ramo de rosas Hoy me hizo Cuatro Cuatro Romina Atención Ay no entra Once Primera pareja Sentenciada No entra No Primera pareja Sentenciada La estamos viendo Ahora es Romina Siendo que Romina Igual es simpatible En el teléfono Sí Tiene mucha gente Romina Primera pareja Sentenciada Que ustedes van a tener Que Poco tiempo de teléfono No No y seguramente Tengan hasta mañana Claro Seguramente tengan hasta mañana Bueno Sidestore.com.ar Más relojes Colmys Ahí El B33 Vamos a verlo juntos De verdad que Está buenísimo Esto que Es un lujazo Para nosotros Poder ver tanta tecnología Una atrás de la otra Y además que A veces No tenés la posibilidad De poder mostrarlas De poder tocarlas Así Siento que la gente En su casa Realmente puede ver Y elegir Porque nunca sabés Por cuál decidirte Este como decís Cris Es el Colmi B33 Que combina Diseño con Funcionalidad Y cuenta con Medición de la Temperatura corporal Brindándote una especie De compañía segura Y además posee Modo de ahorro De energía Que esto está muy bueno Para que te dure más Y entre sus principales Y entre sus principales funciones Vas a poder encontrar Control de presión arterial Recepción de llamadas Desde el reloj mismo Podés responder las llamadas Controlar la música Modos deportivos Y mucho más Ahora Stylestore.com.ar Seis cuotas sin interés De 7.665 Y sabés que Ahí viene con botella de regalo Es buenísimo Y además Solo por hoy 20% de ahorro Seis cuotas sin interés Con cliente Santander ¿Cuándo? Pues ahora mismo Y atención porque Siempre la gente Stylestore nos decía Que teníamos hasta Las 23.59 de hoy Bueno Se la recontra jugaron Hablaron con los amigos De Santander Y extendieron este beneficio Hasta mañana ¡Qué bien! Así que hasta mañana Miércoles 23.59 Tenés este beneficio Del 20% De ahorro Y seis cuotas Sin interés Para cliente Santander Espectacular Bueno vamos a ver ¿Qué otro tenemos? Creo que nos queda Un call me más Volvemos a la pista Hay dos holders En la pista Está pasando Después me pasaron A clase de otros Y ahí no me fue también Pero No me explique Pero está bien Estoy capaz de Cualquier cosa ¿Cómo? Estoy capaz de cualquier cosa ¿Qué es? Está bien ¿Entendés? Mirate Mirate Te estoy mirando Te estoy mirando I see you I see you I see you I see you Señores Vamos a la pausa Después de la pausa Señores Tenemos aquí el puntaje Para Tomás Colter La pausa No baila nadie ¿Cuál de los dos Es el verdadero? Pero puede llegar a pasar Que quede ahí Para mí sí Ahí Y se continúa El viernes Porque No joda Ojalá que no pase eso Porque está bien Ojalá que no pase eso Bueno chiquitos Tenemos a un montón de gente Que nos está bancando Como todos los martes Gracias De verdad Yo pensé que nos íbamos A un corte también Nosotros seguimos Nosotros seguimos charlando No nos vamos al corte Chicos No, no, no Acá seguimos La foto después Gracias por estar Stylestore.com.ar Bueno Te digo Tenés dos holders En la pista ¿Te gustaría tenerlos Coty En un fin de semana? ¿Te los llevas a una previa Con amigos? ¿A dónde los llevas? Claro ¿A dónde los llevas? Si tenés que elegir Llevártelos a algún lado ¿A dónde los llevas? Acá No sé cuál de los dos El verdadero Así que sí Los traería los dos Pero a mi casa no ¿A qué plan? ¿A qué plan los podrías invitar? A la Brecht Los llevaría yo Claro Cosa de que haya mucha gente Y si querés te da la vuelta Y que no sea tu compromiso Mi guardaespaldas Está bueno llevar gente A lugares así como muy públicos ¿Viste? Porque decís No me hago cargo Chicos Tenemos el último Colmi Es el P26 De verdad que está bueno Porque Colmi Es la mejor marca Para Smartworks Smartwatch 6 cuotas sin interés De 8.665 pesos Mirá Este tiene otro diseño Totalmente diferente Es ahí Sí Porque este es camuflado Es el Smartwatch Colmi P26 Que es resistente al agua Que cuenta con seguimiento De actividad deportiva Al aire libre Y con más de 100 modos deportivos Para Android e iOS Además te permite Monitorear 24-7 Tu ritmo cardíaco Y presión de oxígeno En sangre Con una vida De batería de 3 a 7 días O sea Este dura Y mucho chicos Este es para los que se quieren así Ir de camping O no sé Ir a trepar una montaña A escalar Te llevas este Te dura la batería Toda la travesía Es espectacular Uy perdón Juaco me crucé ahí A ver vamos a la pista Tenemos voto secreto de Holder Un 3 Un 3 No Holder No No Yo lo tengo que hacer No No Me la conté No me la conté No me la contés Me quiero morir Vos también Vos también No hay más tiempo O sea que lamentablemente O sea, sí, tenemos dos sentenciados y vamos a ir al miércoles. Pasamos al miércoles, entonces. No me digas. Lamentablemente, las parejas que están acá, el miércoles vamos a tener que arrancar con la sentencia y con la eliminación. Yo no voy a eliminar a nadie. Mañana, porque no es más que para ir dos parejas en sentencia. Pero no se me quedó sin tiempo. Así que, bueno, señores. No me digas. Creo que el miércoles es solamente votación del público. Hoy es martes. Me parece que hoy salvan. Creo que quedaron cuatro. Pero hay más de cuatro. Pero usted también tiene que venir mañana. Sí, creo que quedan bajantes, pero... Yo toque ir a miércoles. Ah, ok. No le pique. Ah, bueno. Que va a ir el miércoles. Qué bien. Señores, hasta acá llegamos. No me digas. Gracias a los amigos de la script. Vamos, Mar, si te queremos. La vemos, Zay, mañana acá. Mañana voy, si no arrugo en el camino. No, Zayra. Es nuestra representante en el jurado. Señores, muchísimas gracias, señor Ángel de Brito. Lo estamos viendo mañana en las 8 de la noche. Yo bailo. Sí, mañana sí estamos eliminados. No llegamos hoy. Muchísimas gracias, señora Pampita, que disfrute estos días de vacaciones. La vamos a cubrir acá con Zayra y con todos los muchachos. Muchísimas gracias, señora. Qué leidísima. Moni Acasante. Y muchísimas gracias, señor Marcelo Molino, jurado de lujo. Y gracias a ustedes por acompañarnos todas las noches. Acá en la pantalla de América. Los dejo con el streaming del Bailando. Venga, venga. Venga, 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 venga. Venga para acá, dale. Allá arriba, mirá, mirá. Venga, dale. Venga, 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 venga. Y van a seguir disfrutando de todas las propuestas. Tenemos un baile, baile, baile. Es un lugar de Style Store para verlos. Gente, no estáis. Vamos a probar tu escarnet de TQR que la noche sigue. Pero ahí, eh. Nada más. Gracias por acompañarnos todas las noches. Acá. ¿Cuáles serán las parejas que se van mañana? Mañana, miren, chicos, otra vez. Acá a las 21.45. Dale, dale, dale. Chao, gracias por acompañarnos. Chao, Margelo. Chao, hasta mañana. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. Chao. Empezó el tercer tiempo, señoras y señores. Presentado por StyleStore.com.ar. Más beneficios. Atención porque, ¿sabés qué? Hoy tenemos un regalo para todos ustedes que nos están bancando como todos los días en StyleStore.com.ar. Ah, pensé que había entrado Holder. No. Y le iba a dar un abrazo. No, es mi community manager. Ah, bueno, mirá. Hola. Hola, a partir de hoy, pero ya te digo que siento que va bien. Todavía no vi el contenido, pero siento que... ¿Hoy es tu primer día? Sí. Primer día, sí. Felicidades. Felicidades, mirá, qué lindo. Vení, vení para acá. Vení así, te agarrás. ¿Cómo te llamás? Lucas. ¿Lucas de dónde? De Recoleta. De Recoleta, está perfecto. Querías saber la zona. ¿Y cómo llegó Lucas a tu vida? Mirá, yo lo conocí a Lucas en un evento que no había ido él trabajando para mí. Había ido acompañando a Martu, ¿no? Martu Oliveto. Martu Oliveto, que es una chica que es modelo, que tiene una marca de ropa, que yo admiro mucho y me gusta cómo maneja sus redes. Y yo te vi y yo no sabía qué hacías y me gustó tu estilo. Y después alguien me dijo, no sé, porque yo como que a mí me, bueno, yo lo descubrí a Kenny, chicos, paren. O sea, no se olviden. Yo te descubrí a vos, Aira. Descubrí a todos al final. A vos también, Mariano. Ya sé. No, pero de verdad, a mí me pasa que me gusta conocer gente y me gusta como, cuando lo vi a él, dije, ¿y vos qué haces? Y ahí me dijeron, no, no sabés los videos que hace él. Y hoy, no, bueno, hoy no, hace unos días lo empecé a rastrear porque no me acordaba con quién te había visto y empecé a buscar en las redes de Martu y le dije, che, Martu, ¿vos fuiste con un chico ese día al evento? Mirá cómo te puso el ojo. Y le pedí y ahí le dije si tenía ganas de que. Mal, mal, mal. Qué grande. Bueno, papá, con todo, dale. Yo ya quiero ver mañana tus redes. A ver qué sacó este muchacho. Hoy mismo, más tarde, llega casi y comienza a subir todo. No, 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 porque yo soy muy exigente. O sea, hoy ya, después del programa, ahora editamos todo. Me mata que te gana camarita tipo 2000. Amo, porque ahora es otra la onda, ¿viste? Es por ahí. Yo estaba más para esa onda. Llegaste una semana tarde para el tortazo. Pero bueno, la semana que viene o quizá mañana le encajan con el tortazo estando en el jurado. Vos tenés que estar. Esa es la cagada. Llueva o truene, te tocó acompañarme. A ver, chicos. A ver qué tenemos, Benicris. Vamos a abrir la Blue Box. Blue Box de Style Store que hay de todo por acá, Coti. Agarra lo que más te guste y atacamos. ¿Qué te gusta, Coti? ¿Qué te gusta? ¿Qué andas necesitando? La plata. ¿Venderlo? A ver. Ese está muy bueno. Ese es el que le gusta a Kenny, me parece. A ver, acá lo tengo. Acá lo tengo. Acá lo tengo. Ahora lo tenés así, para toda la fiesta, andando, divirtiendo a toda la familia, a todos tus amigos. Lo tenés a full prendido y la verdad que yo más de dos horas y media no me fumo a los invitados. A tu casa. No sé ustedes, no sé ustedes, pero para mí es ideal. Un dato muy clave. ¿Qué es, Abby? Escuchen esto. Resistente al agua, ¿eh? Clave para poner al lado de la pile, ¿eh? Y en 12 cuotas sin interés más. 30% off. 20, 20, 20. 20 si son. Sí, ¿no? Porque el graph dice 30, por eso. Bueno, capaz que agregaron un 10% porque estamos en el after, no sé. Claro. Puede ser, ¿eh? Puede ser. A ver, sacanos la duda. 20 o 30. 20 o 30. Acá dice 20. 20, 20. 20, es lo que dice Zaira, chico. Y atención porque viene con el vaso de regalo del Inter. Te viene con el vasito del Inter que es increíble. Y si no, tenés esta otra opción que tiene también en la mano, que es el parlante Westar Bluetooth negro, que este parlante tiene altavoz, tiene Bluetooth de modo portátil y es ideal para llevar tu música donde quieras porque es como más compacto, más chiquitito, lo metés en la cartera, lo metés en la mochila y va para todos lados. Tiene un diseño moderno y es muy, pero muy cómodo para llevar a todos lados y suena increíble. Te lo ves así chiquitito, pero no sabés la música. Poderoso el chiquitín. Bueno, y esto debe ser algo que Coti debe amar porque es el cargador inalámbrico Westar Power Bank. Con el cargador inalámbrico de Westar no tenés que preocuparte por quedarte sin batería. Te vas a un ensayo, te vas a bailar, te venís al programa y chau. Le enchufás la batería. Eso nos sirve a todos, ¿eh? Esto te alarga la vida. Te alarga la vida. Para Mariano que recién estaba necesitando. Yo siempre necesito batería, ¿viste? Bueno, somos creadores de contenido. Oh, content creators. Y que cada vez hay más gente que genera contenido, chicos. Que hay más tiktokers, más youtubers. Hoy todo el mundo genera contenido. Vas a un recital y de repente necesitas tener esa batería extra. Sí, o estuviste todo el día trabajando. No te llevas el cargador porque yo lo pierdo, el cargador, si me lo llevo. Esto lo tenés siempre en el auto, en la cartera, en la mochila. Y realmente lo cargas a la noche y ya está. Te hace como revivir el teléfono ese rato más que necesitas. Te resalva. Sobre todo los que tenemos días largos, ¿no? O yo me acuerdo cuando iba a la facu y trabajaba al mismo tiempo. Salía a las 6 de la mañana de mi casa y volvía a las 9 de la noche. En el tren, Tuki, le conectás la batería inalámbrica. Tuki. Escuchame, y cualquiera de estos tres productos que acabamos de mostrar, los dos parlantes o el cargador, todos te vienen con el vasito del Inter. Qué bueno eso. Que es el que quieren todos. Es el que nos choreó, Yellito y Gregorio. También el director de Showmatch, Lucas Areco, vino de repente y dijo, ah, Yellito le regalaron el vaso del Inter. Yo quiero uno. Mientras llega uno de los Only Faneros. Only Fans. Te digo, amigo. Te digo, amigo. Se llena de gente esto. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Muy bien, muy bien. Tiraron las cartas por acá. Hola. Hola. Y preguntando quién. No te beneficiaron las cartas. Escuchá, escuchá. Tiraron las cartas. No, pero escalera real no. Son las cartas de Tarot. Las cartas de Tarot. Arrugaste ahora. No. Las cartas de Tarot preguntando. No se puede tirar tantas veces. Viste, como que te dicen que tenés que esperar un tiempo. Hay que limpiarla. Son las cartas de Tarot. ¿Qué necesita para limpiarla? No, una. Agua bendita. Agua bendita. Son las cartas del Tarot y recién las tiramos acá. Ah, ¿son de Tarot? ¿En serio no? Sí. Sí, sí. Son de Tarot de verdad. Preguntamos quién va a ser el primer eliminado. Los farcanos mayores son. Preguntaron quién va a ser el primer eliminado y dicen que ven Cuero, Latex, que ven OnlyFans. Claro, no vimos nombre y nada, pero se vio a Cuero, Latex. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Perfecto. ¿Cómo te lo tomás esto? ¿Dónde está Latex? ¿El Latex? No, él vio Latex porque él se asoció a OnlyFans para ver todo. ¿Y qué viste? ¿Viste Latex en OnlyFans? No, no, no. Recién tiramos las cartas, te cuento. ¿Ustedes tomaron algo, chicos, para venir acá? Porque no nos están entendiendo. ¿Qué tomaron? Pero a mí si viste el OnlyFans no dice nada. Pero me estás tirando Latex y no sé dónde está Latex. ¿Y cuero, cuero? Las cartas. ¿Vos decís que nos está chamullando Mariano de la canal? ¿Nos está chamullando? No, no sé, quiero saber bien, boludo. No, no digo que se va a saber. No, porque yo no le creo nada de lo que él tiene en esas cartas, de verdad. No, pero la tía Cebi sabe que las tira. Claro, sí. ¿Qué tirás? A él le encanta tirarla y... ¿Estás bien? Pasan cosas por ahí atrás. Tirála, tirálas de vuelta. Bueno, de vuelta. ¿Qué le preguntas a Mariano? Voy a hacer una tiradita rápida, ¿querés? Adelante. Recibimos también a su pareja, por favor. Hola, ¿cómo estás? I'm so fucking tired. Ah, you're so fucking tired. Hello, nice to meet you. It's so late. Gracias por hablar inglés with me. I really appreciate it. I'm not very brilliant, but maybe something I understand. No, like for me, I can't speak Spanish, but I feel like I sound stupid and I don't know all the words. ¿Qué están diciendo, Marian? No, que están diciendo que una le dice, qué lindo color de pelo que tenés, la otra te dice, no, me gusta el tú. No, pero dicen eso. No, me dijo, me dijo, me dijo, me dijo, me dijo, qué lindo reloj, y sí, ahí le dijo, es de Style Store, no sé qué. Ah, quieren ver lo que hay acá, me parece, ¿no? No, pero do you speak Spanish? Yeah, so I speak Spanish, but me no quiero en el programa, because a mí no habla todo vocabulario, es mal. No, me encanta cómo hablas, se te entiende, perfecto. No, prefiero que hable inglés. Soy hable más. No hacía falta la traductora al final. Chico, me voy. Hasta la tira esa que trajeron. El español en España y en Argentina es no, no, exacto, igual. Es, en la Argentina es muy, muy rápido. Ah, y ustedes no son rápidos, ¿no? Sí, pero que en España es igual, joder, coño. Yo ya estoy viviendo en España hace dos años y mi vocabulario es que... Estoy cansada de dormir, es horrible para mí. Hablamos muy rápido acá, es la verdad. Escucha a Marcelo cuando lee las propagandas, las publicidades y dice, qué mierda. Total, total, es verdad. No, y además debe ser raro también estar en un programa con tanta gente, que tantos hablan. ¿Estás disfrutando del programa? Ah, mirá lo que te diré. ¿Cuál? I'm here because my dream was to dance with my partner. I dance for three hours every day. Ah, y bueno, estamos acá. Chanta, chanta, chanta. Todavía. Every day I'm like my cheek hurt because I'm smiling the whole time and love all. So for me, I love being here. No, cambié las cartas vos, eh. No, si ustedes no te las tiré, ahora te las voy a tirar. ¿Cuál es la pregunta? It doesn't mean that I'm good at dancing, though. What, what, I can't understand. What, what? What did you say? I'm good at dancing, though, but I love doing it. Ah, she's okay. No, it's not right. Pero igual disfruta. Defile que ya nos dimos cuenta. The first performance, I was injured, I could not do the tricks, nothing. And I was so tired after being in the hospital. La primera performance, ella estaba lastimada acá en la costilla y bueno, y nada, hizo la copuga. Ok, perfecto. Vamos a tirarle las cartas a los chicos. Sí, pero antes viene con un auspicio. Sí, claro. Está store.com.ar, Zay. Porque para ver bien las cartas, para entender, miren lo que es esta Pochoclera Ultracom, que hoy tenés tres cuotas sin interés con Visa y Master, y si sos cliente, van a tener 20% de ahorro. La Pochoclera Ultracom es una excelente opción para disfrutar de pochoclos en casa de manera saludable, porque los haces ahí, no tienen nada, no tienen conservantes, le pones lo que vos quieras, cuando terminas le pones azúcar, le pones sal, y la verdad que lo podés disfrutar con toda la familia, tiene una potencia de 1200 watts, y esta Pochoclera está lista para usar en solo 4 minutos. Rapidísimo, y los pochoclos. Rapidísimo, chicos. Ay, cuando hacías en la cocina. Ay, ¿lo podés hacer? Ay, no, Ale. No, que no se mierda, papá. Ay, chicos. Riquísimo. Era tu marca esa. Era mi marca, ¿sabés qué? El chato me había dicho, me decía, vos tenés que tener un latiguillo. Zaira, necesito, por Dios, me... Vuelve, vuelve, el riquísimo. A ver, ¿a qué cambio? Tendría que volver la cocina del show. Tendría que volver la cocina del show. Yo ya estoy grande. O sea, ya estoy por irme. No, los hacés acá, y cuando termina, le pones azúcar afuera. ¿Entendés? Y le preguntan a Zaira cómo hacerlo. Sí, yo soy cocinera ahora. Pero bueno, pero eso no es una maquinita que parece... No, la máquina lo hace sin dulce y sin sal. Después le pones el azúcar. Por eso le pones recién con el azúcar y dije, wow. No, porque yo le puse azúcar para que les guste. Chicos, siento que todas estas situaciones en el meme de todos los sueños tienen significado. Mis sueños. Tipo, y esta imagen. La gente random, qué disparada. Preguntando del pochocos. ¿Me está preguntando? Yo mañana me tengo que levantar a las 6 de la mañana y él me pregunta cómo le puse azúcar al pochocos. Es malísimo todo. No, pero está bien, está bien, está bien. Yo lo puse dulce para que les guste. Obvio. Me entiendo, me entiendo. ¿Te gusta el popcorn? Sí, me hago popcorn todos los días. ¿Te gusta el sal? Me gusta el sal. Él gusta el sal. Es por eso me preguntó cómo le puse el sal. ¿Qué dijo Marian? ¿Qué dijo? Me gusta el mix. Me prefiero el mix. Mix it. No, half and a half. Ella ama con salados, pero yo amo con azúcar y por eso le preguntó a ella también por qué. ¿Cómo lo has hecho? Bueno, lo bueno es que este te los hace neutros. Cuando sacás, pones mitad con azúcar, mitad con sal. Ay, mirá, neutro. A ver, chicos, vamos a ordenarnos. Tenemos por allá. Sí. Ay, qué quilombo que es esto. Gracias por bancar. Escuchame una cosa. Tirale las cartas a los chicos. Yo le voy a tirar las cartas. ¿Cuál es la pregunta que le vas a hacer? A ver, decime. ¿Qué quieren saber? Eliminado. ¿Qué quieren saber? No, 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 no. ¿Puedes responder la pregunta que le va a preguntar? Sí, sí, sí. Ok. O quizás quieras preguntar algo a las cartas. ¿Tienes que saber algo? ¿Quieres saber algo? ¿Que las cartas te digan algo? No, no. No, no quieres saber nada. No con ella, no con ella. Tengo miedo que los dejen acá y se vayan todos y cierren con llave. Tengo que llevar a los nenes al colegio. No, tenés que lookear para mañana que sos jurado. Bueno, pará, chicos. Vamos a pensar la pregunta que le vamos a hacer a la carta. Pero antes, pará, un segundo, chicos, porque antes tenemos que... Tenemos que ordenarnos. Tenemos stylestore.com.ar. ¿Qué encontramos ahora, Zai? Mirá, tenemos un hermosísimo reloj Calvin Klein Sensation para mujer de acero, que tenés hoy 12 cuotas sin interés con bici y con máster, como ya les contamos varias veces durante la noche, el reloj Calvin Klein Sensation es una pieza atemporal caracterizada por una elegancia moderna y este modelo es ideal para ir a trabajar y sumarle un toque distintivo a tu look de todos los días. ¡Qué lindo! Realmente es un reloj muy, pero muy elegante, muy lindo. ¿Lo tenés a este, Zai? Este no lo tengo. Increíble. Me hace falta porque es muy lindo para todos mis looks. Miren qué belleza. Y si aprovechas hoy, y acuérdate que te dejamos hasta mañana, ¿eh? Hasta mañana miércoles. Sí, mañana miércoles 23.59, ¿eh? Tenés el beneficio de stylestore. Che, bueno, la pregunta. ¿Cuál es la pregunta que le vas a hacer a Marian? Te responde las cartas. Ya. ¿Quién se va primero? ¿Quién se va primero? ¿Quién se va primero? Es la pregunta que habíamos hecho hace un rato también. Es la mejor pregunta que le podemos hacer a las cartas para ver si mienten o dicen la verdad. Claro, porque después de esto se va a ver si fallan o no las cartas, o mi tarot, o mi lectura. Muy bien, dame cartas, Marian. Uy, bueno, nos salió, por ejemplo, la carta del diablo, ¿sí? La tenés a la cámara. ¡Ah, perfecto! No, pero no es bueno para ti porque él pregunta quién va a ir a vivir la competencia. I know, I know. Nos salió la carta del diablo también. Hay que tener tres caritas. Stop, stop, shut up, stop. Nos salió también la carta del rey y nos salió también... ¡Ay, esta carta, chicos, no me gusta mucho lo que estoy diciendo! ¿Por qué no te gusta, Marian? No, estoy viendo acá la pregunta cuál es. La pregunta es quiénes son los primeros eliminados del bailando. Si bien sabemos que hay dos parejas que tienen que quedar eliminados, las cartas acá, por lo que yo puedo interpretar, puedo ver y puedo decir y puedo descifrar. ¿Qué dice? Amores, me parece que... Ay, no, no lo quiero decir, ¿sabes? Sí, lo lo tienes que decir. ¿Qué estás viendo, Marian? Las cartas son así. Acá veo como que se puede llegar a eliminar una pareja muy sexual. Es medio asado todo. Medio asado todo, como una cosita. Chicos, ¿ustedes se ven con riesgos de ser eliminados? Porque acá... No, 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 no. Pero acá las faltas yo las sé leer, vos no las sabés leer. Debe ser otra pareja. Debe ser otra pareja. ¿Hay una carta que se desnudo? Hay otra pareja que tenga sexo. Y hay espadas. Ah, veo cosas peores, amores. Pero ¿cuántas cartas vas a sacar, amigos? No, lo que pasa es que... ¿Cuántas cartas tenés que tirar? No quiero decir... Dice que todas sus familias saben las cartas. Dice que todas sus familias saben las cartas. No las quiere mostrar. ¿Es true o no? No, sí, las muestro. ¿Es true? My whole family comes from, like, killers and magic and all these things. So, I can read the cards too. Claro, sí, Amora. Bueno, tienen algo que ver. Hay una conexión ahí entre la familia de ella y vos. ¿En serio? Ay, mirá vos. Tremendo, che. Bueno, pero ahora las estoy leyendo yo. Cuando vos estés en el streaming, las leés. Mariano, tirame las cartas. No, bueno, me salen chicos que pueden llegar a ser los primeros eliminados, lamentablemente. No, bueno. ¿Cuándo te llegará? No, aguanto, tengo que mostrar. ¿Eh? A la gente le mostré todo ahí en la camarita. Que no se pique, chicos. Que no se pique. Que reine la paz. Se pique todo. Es que me salió la carta. Chicos, me salió la carta de la torre. La torre le da la vuelta. De Sanina a la torre. Mariano. Porque le dejamos la onda. Mariano, chicos. Este momento hermoso es presentado por Style Store. Mirá lo que es este reloj Swatch espectacular. Y viene con este brillo. Mirás ahí alrededor. Ay, qué lindo. Muy bueno. Que conseguís ahora mismo en stylestore.com.ar. Y todo esto lo podés también conseguir en la página. De regalo te regalamos una blue box que podés conseguir ahora. Sí. Muy hermosa. ¿Y sabés qué te viene de regalo con este reloj? ¿Qué? Un vasito de Barbie. No, qué lindo. 12 cuotas sin interés de 8.699 ahí. Y este es el reloj perfecto para todas las chicas que nos gustan así como los looks clásicos, pero a la vez modernos. Porque este modelo azul oscuro cuenta con toda la magia del cielo de medianoche. Y todo ese brillo que tiene alrededor realmente hace que sea un modelo único, exclusivo. Y que lo podés encontrar en stylestore.com.ar. Que hasta mañana van a estar estos descuentos. ¿Tenemos otro? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? Toto Berta es energía. Y él habla con la negativa energía. No. No quiero. No, es lo que yo veo. Pero, pero, chicos, es lo que yo veo. Me encanta. Es lo que yo veo. Aparte, ustedes bailaron re bien. No. He has a positive energy. A ver, en castellano. En castellano, tía C, ¿qué están diciendo? ¿Qué te recontra? Están diciendo que a ella le gustan las buenas energías y que a Mariano lo nota con malas vibras y que eso a ella no le gusta. No. Yo te voy a decir algo. Pero, tal vez, mal, mal. Dice que por esa razón ella es tan exitosa y va a mantener esta convicción hasta el final. El pensamiento se vuelve en realidad y que tenés que bajar. I like that. I like that attitude. No, tiene razón. Pero, bueno. Yo no quería, chicos. Pero ustedes me están pidiendo. Bueno, pero mentí, boludo. Mentí. No, no puedo mentir. No sé cómo se hace. Has hecho una carrera a las palabras, boludo. Es un chamullero, es un chamullero. Reloj Garmin, presentado por Style Store. Mirá lo que es este reloj Garmin. No, de verdad que este es ideal para los que corren, para los que hacen ejercicio. Los que salen, por ejemplo, a la mañana a hacer una maratón, viste, a correr una carrera. El Garmin no fallas ahí. Es el Forerunner 745 Negro, que es nuestro reloj inteligente multifuncional, más pequeño y ligero para corredores y atletas. Ideal para vos, Cris. ¿Y te digo que además? ¿Para mí? Así es, sí, porque te veo pinta de atleta. Está diseñado para acompañarte hasta donde te lleve el deporte. Hagas lo que hagas, este Garmin Forerunner 745 te va a acompañar. ¿Estuvieron saliendo de joda los chicos, la pareja only fanera, la pareja hot, como le ponen todos en la pista? No, estuvimos saliendo con Brian, fuimos a un asado del otro día. Qué lindo, con Brian sarmiento, qué fiesta. Es un grosso, ¿no? Terrible, terrible. Muy buena onda, muy buena energía. Todos los amigos de él, la familia, la novia, toda buena energía. Después el sábado fuimos a Chaná a comer. ¿Qué salió para sopar a su energía? Sí, bueno, que fue necesario para nosotros esa energía porque cuando terminamos ese día estábamos destrozados, ahí arruinados, tirados en el piso, llorando. ¿Por qué llorando? ¿Por qué llorando? Yo te creo. Estaban mojándolas. No, bueno, estaban medio deprimidos por el puntaje, pero más que por nosotros, sino por la coach, por Vales, por todo el esfuerzo que ella hizo. Valeria Archimó, que es la coach. Claro, es como que me sentía más mal por ella que por nosotros. Después me puse a pensar que hicimos un récord histórico en el mundo. En el mundo, literal, o sea, que destacamos en todas las otras. ¿Por qué se ríe, Coti? Recorde que... No, pero está bueno que... Pero el puntaje, boludo. En el mundo, bailando. O sea, ¿se van a acordar? ¿Se acuerdan cuando los chicos de la infancia estaban un cero en 10 años después? Ah, está bueno. Claro, obvio. Claro, si hay que record guiñar, lo hicimos. Al caso, un récord. ¿Puedo saber si después...? Aunque sea, prefería el cero que el uno, porque con el uno digo, bueno. Es perfecto. Somos los primeros con cero en el mundo. ¿Pero habían ensayado? Sí, ensayamos. ¿Y qué pasó? Ay, Zaire. ¿Pasó que no gustó? No, yo sé, pero digo, de corazón, digo, ¿por qué no? O sea, ¿cómo puede ser? Y porque no, no sé, no gustó. No entendieron la otra. Ninguno, los dos somos bailarines. O sea, somos la única pareja en todo el certamen que no son bailarines. Claro. Hay que juzgar así, entonces. Y Kenny Palacio, ¿no? Bueno, Garmin, reloj Garmin, espectacular. ¿Qué dijo? Uy, 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 lo tengo acá atrás. Ay, ¿qué te pasa? Que los putas son sardos, dijo. No, que Kenny bailaste espectacular, estaba diciendo. Reloj Garmin. A ver, me parece que el que tenés en la mano es el Venu SQ2 Cool Mint Metallic Mint. Exactamente ese. Es el estilo, ese color que tenés en la mano. Te digo, Cris, que combina el estilo diario con funciones de control de salud y de ejercicio para inspirarte a seguir moviéndote y, además, tenés las 12 cuotas sin interés con Visa y Master. Y si sos cliente Santander, se suma un 20% de ahorro y 6 cuotas sin interés. Y en este te viene el vasito del Inter. StyleStore.com.ar. Marian, ¿hay preguntas de la gente para los chicos? Por supuesto. La gente está diciendo como loca, están preguntando. Por ejemplo, dicen. Gracias, Zaira, por este aguante. La verdad, un aplauso para Zaira Nara. ¡Bien! 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 De verdad. Qué conductora de lujo. Por favor. Qué grosa que sos. Pregunte a Marian y seguimos. Por supuesto. La gente está diciendo si los chicos de OnlyFans grabaron contenido en el camarín del bailando. Contenido erótico. Si recordas algún contenido en el camarín. ¿Qué es el camarín? Aquí. Aquí. Acá en el bailando. En el jardín. No, estamos demasiado cansados. Estamos aquí por mucho tiempo. No, pero no sabés. Sabés que lo estuve pensando igual, ¿eh? Sí. No lo hicimos. ¿Cómo te lo imaginaste la peli? No lo imaginé. Pará, pará, pará. Ahí me la contás. Swatch. Es espectacular. Mirá. Lo conseguís en stylestore.com.ar. A la pantalla. A ver, ¿cómo? No sé, no sé qué decirte. Te digo la verdad. Lo abro. Uy, mirá, mirá la malla que tiene. Qué lindo. Locura. Stylestore.com.ar. Conseguís este reloj Swatch. Hay un montón de Swatch en la página de Stylestore. Y, además, por participar ahora por, mirá, este 12 cuotas sin interés de 8.699 pesos. Y le podés sumar el 20% de ahorro de Santander, ¿eh? Es ahora, aprovechalo por estar mirando el streaming. Y, atención, porque en algún lado de toda esta pantalla hay un banner donde vos te podés registrar en stylestore.com.ar y participás por una blue box que puede llegarte a tu casa, Zay. Sorpresa te llega, ¿eh? Con todos los regalitos que Stylestore le suma, que no entendés, las chucherías divinas. A mí me han llegado, por ejemplo, muestras de perfumes o perfumes así como chiquititos, ¿viste? Como esos que te los podés llevar de viaje a todos lados en la cartera. O sea, realmente te arman una blue box que decís, por favor, quiero que me llegue todos los meses. Ay, sí. ¿Cómo te lo imaginaste? ¿Cómo te lo imaginaste? Entonces, ustedes de repente llegan. Grabando y fan. Claro, grabá contenido, si recién te sumás, contenido erótico de OnlyFans. En el camarín llegas vos, llega ella primero, te la encontrás. ¿Cómo es el contenido? Y sí, lo improvisamos todo el momento, pero ya te lo puedo imaginar ya ahora. Como vamos así, caminando por el pasillito, filmando, filmamos la puerta del camarín. Le digo, bueno, intento usar dos celulares, bueno, que uno es para filmar, o puedo poner pausa, o después vuelvo a poner la otra toma. Eso lo hacés todo vos a esa autogestión. Sí, 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 lo hacemos los dos. No es que hay una tercera persona grabándolosa de ustedes dos. Puede haber una tercera persona, puede haber. Si querés se pueden llamar. ¿Puede ser Brian Sarmiento? No, o Zay le puede prestar el filmmaker nuevo. Claro, es tu CM, Zay. Yo tengo acá, no, 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 porque ya firmó exclusividad conmigo. ¡Ah, no la embajadora! Es otro tipo de contenido, Zay, no seas egoísta. Bueno, pero no, 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 porque tengo miedo que le guste más que el contenido que yo ejerzo. Se va a distraer. Imagínate que a mí me filma los maquillajes. El tercero que se mete a filmar, ¿también participa de la secuencia o no? Hasta ahora han participado mujeres nada más. ¡Ay, Kenny, anda yendo entonces nomás! ¡Egoísta! Lo que estaba ahí esperando era, a ver si... ¿Te puedo preguntar si la aparición en el Bailando, esta gala que tuvieron, ¿le sirvió para aumentar, digamos, ventas de contenido? ¿Tiene más participación en el Dazin Show que te da más engagement en tu página de OnlyFans? No. Mi income ha caído libre desde que he estado aquí porque no tengo tiempo para trabajar. Claro, no tuvo tiempo de seguir generando contenido. Por eso no tuvo tiempo de seguir generando contenido. ¿Qué dices, Marian? Dijo que tiene ganas de hacer un video con mucha gente. Mirá vos, tremendo, ¿eh? Dijo que tiene ganas de hacer un video con... Ah, una orgía en el streaming. Una orgía con los técnicos de sonido del streaming. Me vino mi auto, creo. Adriana. Es los últimos productos, ahí, mirá. Uy, el joystick. Este es camuflado. Este me encanta. Este es bueno para cuando te dicen... ¿Qué? Viene a tu casa, ¿viste? Y te dicen, me prestás el joystick, tenés uno de más. Es camuflado y nadie lo va a ver, ¿entendés? No se lo prestás a nadie. No se lo prestás a nadie. Este lo compras hoy, hoy lo conseguís con todos estos descuentos. Si llegás a tener Santander, si sos cliente Santander, o pedíle a tu amiga, a tu amigo, el que sabés que es cliente Santander, y te llevas este tremendo joystick, que la verdad que lo vas a pagar en seis cuotas sin interés y con un 20% de descuento. Sai, dejame ese plano, mirá cómo está tu community dándolo todo por la toma ahí arriba. ¡Ay, lo amo! Está en plano, mientras... Es ese, el de camisa blanca. No sé qué voy a hacer con tanto contenido, Mariana. Yo no sé si está haciendo un contenido para OnlyFans o algo para Zaira. Yo la verdad que no lo sé qué está haciendo. Estamos haciendo mi película. Ay, ¿en serio? ¿Te imaginaste alguna vez algún tipo de película erótica? Eh... No, es que Pampita hizo una película media erótica. Es verdad, re lista. Sí, la hermana no sé cuánto. Bueno, re linda, no sé si es justo la calificación. Bueno. No, no, yo no me imaginé, la verdad. Pero te han ofrecido mucho dinero, por ejemplo, Patricia Sosa dijo que por ser tapa de Playboy le ofrecieron el valor de un departamento en Panorama. ¡Opa! Por ejemplo. O sea, viste que no hay no, sino como que tiene que llegar la oferta indicada. Ya lo dijo Darín. A mí me ponen muchas veces OnlyFans, 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 pero no. Y hacer una revista hot que te haya ofrecido como guaf. De afuera sí. Sí. Y no. De afuera. Y dijiste que no. Y no, era muy chiquita, no me animé. Y ahora si te llevo... Y ahora soy más grande. Que llamen. Y ahora el dólar está... ¡Claro! Presentado por StyleStore. Los Galaxy Buds 2 Pro son buenísimos para cuando de repente te clavás a hacer cinta en el gimnasio. Son increíbles. Son increíbles. Esto es un lujazo que no se te cae, que realmente podés atender la llamada desde ahí, escuchar la música. Tienen el... O sea, tienen sensación iba a decir, pero bueno, no sé cómo se dice. Pero sabe... Sensibilidad. Sensibilidad cuando te lo pones en el oído, se prenden cuando se te cae, se apaga, se te pone en pausa. Realmente están buenísimos estos Galaxy Buds 2 Pro. Tres cuotas sin interés de 33.665, más set de mate. Y solamente por estar viendo el streaming de Lo Bailando desde StyleStore.com.ar, 20% de ahorro con clientes Santander. Es buenísimo. ¿Hasta acá llegamos? ¡Hasta acá llegamos! ¡Espectacular! Muchas gracias a los amigos de StyleStore. Gracias chicos y toda la merda del mundo. Bueno, mañana tienen que volver entonces. Entonces, exactamente, mañana tengo que volver con full energía, positivismo, que las cartas de mañana se hayan equivocado. A disfrutarlo. Capaz le di mal chicos, capaz le di mal. Esperemos, esperemos. Amor y paz. Love and peace. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por venir al streaming. Gracias chicos, muchas gracias por tomarse. Gracias, de verdad, gracias. Bueno, ¿ustedes se despiden también? Yo creo que sí, ¿no? Nos vamos con vos ahí. Tu auto es el mismo que el nuestro, así... Lo llevo, los reparto. ¿Me tirás en Villacrespo? No, me dejan a mí. ¿Vamos, Mejía, llegás? Esprese el auto, ¿quieren? Dale. Gracias, Zay. Gracias. La verdad que es un lujo hacerlo con vos. Por favor, con ustedes. Es muy divertido. Además, viste, no para, te vende todos los productos. Nada, mañana la vemos en el jurado. Con un putis perfecto. No, hay go, es todo Zaira Beauty. Todo Zaira Beauty. ¿Cómo? Mi novia se hizo fanática de tus... Tengo una bolsita de regalos para ella. Mentira, ¿de verdad? Sí. Solo más, solo más. Para tu novio o para Coti, ¿qué hacemos? Dásela a Coti y después me conseguís una para tu novio. No, te lo metí a tu novia. Bueno. Está ahí en mi cartel, ahora te la doy. Escuchá, ¿cómo hacemos para comprar tus productos, Zay? ZairaBeauty.com.ar. Ahí está. Cuando dejan de estar en stylesair.com.ar, te pasan a Zaira Beauty. Perfecto, gracias, Zay. De verdad. Gracias, chicos, un placer. Bueno, mañana te vemos allá. Sos nuestra representante. Me voy a despedir, les iba a decir, me voy y los veo. No, mañana, mañana, mañana. Mañana baila Coti. ¿Cuánto le vas a poner a Coti? Ya, arreglémoslo ahora. Yo te digo, voy a ver cómo baila Coti, pero ya su vibra. Todo lo que le hicieron pasar en la gala pasada, para mí, va a repercutir en esta gala. Porque para mí hay que cuidarla. Así que mañana vemos. A cruzarlo de dos. A cruzarlo de dos. Gracias, Coti. Bueno, gracias a todos. Gracias a todos. Excelente este streaming. Y no entiendo cómo me quedé hasta el final. Gracias, Marian. Porque la pasás bien. Gracias a vos. Gracias a todos los que estuvieron con la Instagram. Gracias, Sebi. Gracias, Cris. Gracias a este equipo maravilloso. Gracias, Joaquito. Nos vemos mañana a las 8, 8 y media. Ya prendemos en YouTube mañana, como durante toda la semana. 9.45 reaccionamos al Bailando. Y después el tercer tiempo con Style Store. Chau, gracias a todos. Nos vemos. Chau, gracias a todos. Chau.